Con su casa en Mazatlán de KW, KW El Faro. Saludos a todos. Veo mucha gente que no tengo el gusto de conocer todavía. Veo invitados tanto de KW, de otros market centers a nivel nacional, como también algunas personas que están fuera del modelo de KW ahorita. No son asociados de KW, pero son invitados VIP para nosotros. Entonces, pues, bienvenidos a todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y, por favor, siéntanse en libertad de compartir esta liga de este entrenamiento que vamos a tener en las próximas 2 horas con las personas que ustedes quieran, ¿OK? Nos vamos a intentar ir muy rápido porque, en realidad, la plática del MREA, pues, es imposible resumirlo. Pero tocando todos los puntos importantes, en 2 horas. O sea, es un libro que le ha cambiado la vida a miles y miles de personas a nivel mundial, llevándolos a liderar negocios millonarios e inmobiliarios, ¿no? Entonces, no hay una fórmula secreta, no hay una fórmula mágica. O, más bien dicho, sí hay una fórmula mágica para llevar tu negocio a convertirte en millonario a través de bienes raíces, pero no es una receta que puedas hacer o aprender en 2 horas. Ese es el punto, ¿no? Entonces, mi intención el día de hoy contigo es proporcionarte lo más que pueda de estos conocimientos, de este resumen que elaboramos para ti. Notarás que muchos son cosas que nada más fue copy-paste, imágenes pegadas directamente de las impresiones del libro. Pero lo que importa es cómo lo vamos a ir desarrollando. Obviamente, hay una presentación más bonita y más visual, pero es muy corta. Y creo que no ahonda tanto, que es esa que estamos viendo ahorita, no ahonda tanto realmente en los puntos importantes. Entonces, sí está visual, pero no es tan importante como la otra, ¿no? Entonces, vámonos con la presentación larga y les quiero pedir su total enfoque. Digo, al final del día, si estás conectado aquí el día de hoy con nosotros, es por tu crecimiento, es una decisión consciente, es una decisión personal. Y entonces, yo te pido que si, por favor, tienes algo más importante que hacer, mejor ve y atiende lo otro. Y si no, enfócate estas 2 horas lo más que puedas conmigo. Muchos de los conceptos que te vamos a compartir el día de hoy, lo más probable, ya los conoces, ya los has escuchado previamente. Y simplemente ahorita vas a dar como un repaso de ellos. ¿Por qué? Porque todos los conocimientos de KW, todo lo que tú sabes de KW, todos los entrenamientos de KW parten de este libro. Entonces, pues muchas cosas vas a decir, ah, pues me suena, ¿no? Ya lo he escuchado antes en algún otro lugar. Pues obviamente la respuesta sería sí, sí lo has escuchado en otro lugar, porque lo has venido tomando todo el tiempo. Desde un Ignite hasta un Lead Generation, desde un Business Planning Clinic, hasta un CGI, todo lo que es KW está englobado en este libro. Este libro, cosa interesante, quiero que entiendas de dónde parte. Gary Keller se fue a dar un tour, a recorrer Estados Unidos, a llamar, a preguntar, a investigar. ¿Qué mejores prácticas son las que llevan a cabo los top millonarios inmobiliarios de Estados Unidos? No importando si son KW, o si son independientes, o si son de otra marca inmobiliaria. No importa. Gary Keller se dio a la tarea, porque es una persona muy analítica, basada en aprendizaje, una persona que ha masterizado las seis perspectivas personales. Y entonces él se dio a la tarea de preguntar, ¿qué es lo que hace a un agente de bienes raíces lograr alcanzar un millón de dólares en comisiones? Y a través de todo este descubrimiento que compila un montón de hojas, lo pone en un papel, lo trabaja junto con Dave Jenkins y Jay Papasan, y dan la entrega de lo que es el Millionaire Real Estate Day. En este libro, bestseller, el mejor libro de bienes raíces escrito en la historia, con más ventas vendidas, bestseller completamente, prácticamente ha impactado en el negocio de miles y miles de personas en el negocio. En Estados Unidos, incluso, aunque, si eres agente inmobiliario, aunque no seas parte de KW, mientras tengas tu licencia por parte del NAR, la NAR, que es como AMPI en Estados Unidos, uno de los libros recomendados es este de aquí, escrito por Gary Keller. Entonces, vamos a abordar las partes más importantes de este libro, y quiero que si ya lo sabías, pues lo vuelvas a repasar, lo apuntes, y quiero que a cada momento, todo lo que diga, tú te cuestiones de qué manera lo estás implementando en tu negocio. Si hay algo que te está haciendo falta o no. Ahora, es importante mencionar esto. Este libro está ya un poco actualizado, y ya va a salir la nueva versión, el Millionaire Real Estate Day en 2.0. De hecho, ahorita ya nos hicieron entrega de los nuevos materiales del Business Planning Clinic 2.0, que vamos a, en el caso del Faro, vamos a entregar este entrenamiento en diciembre, para que hagas tus planeaciones para el 2021, ya con el nuevo modelo. El nuevo modelo incluye ya no solo cuatro modelos fundamentales, sino cinco, y uno de ellos es el modelo de expansión. Este, los porcentajes cambian, ¿por qué? Porque la tecnología ha cambiado, el enfoque de tecnología cambia, coaching cambia, entonces los porcentajes de tu presupuesto cambian. Sin embargo, pues eso que vamos a ver el día de hoy, es la base del cual muchos asociados, KW y gente fuera de KW incluso, ha logrado generar negocios millonarios. Ahora quiero que lo pongas en contexto. Algunas personas han malentendido el libro del Millionaire Real Estate Day y dicen, bueno, pues es para generar un millón de dólares o pesos. No. ¿Por qué? Porque cuando generas un millón de dólares, es vendiendo propiedades de tal vez 200, 300 mil dólares. Y entonces, y esto que generas es en comisiones. Entonces, tú en pocas palabras tendrías que convertir ese millón a pesos o la moneda local, si nos estás viendo de otro país. Entonces, prácticamente lo que el libro se enfoca es acerca de sacar la mejor versión de ti para incrementar tus ventas o cambiar tu negocio a una alta productividad. Está hablando más, no te enfoques tanto en la cantidad del dinero, sino en las unidades vendidas. ¿Cómo generas 365 ventas en un año, por ejemplo? ¿Cómo generas 200 ventas en un año? Eso es lo que impacta, no tanto la cantidad. Porque hay muchos asociados, ¿no? Que tal vez tuvieron suerte, vendieron un gran terreno, una gran casa, una gran bodega industrial, y pum, 20 millones de pesos al bolsillo, ¿no? Listo. Pero eso no precisamente te vuelve alguien productivo, te vuelve alguien rentable, pero no alguien productivo. Y si al menos que no puedas encontrar un sistema para replicar esa venta de 20 millones en comisión todos los años, es mejor entonces aprender cómo ser productivo, ¿no? Con un sistema replicable. Pues vamos a comenzar. Me voy a ir rápidamente al chat nada más. Recuerden que no estoy viendo mi pantalla, o sea, el chat, así que me voy a estar regresando de vez en cuando. Bien, entonces, Entonces, primero que nada, pues, ¿quién crea esto? Gary Keller, ¿no? Una persona con gran visión que crea KW en 1983 en Austin, Texas, un hombre como tú, como yo, inmobiliario, que simplemente se empieza a hacer preguntas, ¿no? ¿Qué puede hacer un profesional inmobiliario para ser exitoso? ¿Por qué es que a mí no me está yendo tan bien como le está yendo el compadre de aquí? ¿Por qué a mi gente y a mi equipo no le está yendo tan bien como el equipo de este otro lugar? ¿Cómo enfrentar el mercado inmobiliario y cómo enfrentarlo en tiempos de crisis? Es un hombre que se cuestiona todo. Y a través de sus entrenamientos se empieza a crear millonarios, se empieza a expandir la voz, se empieza a correr la voz de que hay un sujeto en Austin, Texas. Entonces, más gente empieza a sumarse a KW y así es como se empieza a expandir. Pero todo parte del dar, de tener una visión y entender que el negocio inmobiliario no existe por las marcas, sino por los asociados, por los agentes de venda. Y bajo esa visión ha crecido la compañía lo que es hoy en día. Una compañía que no tiene agentes, KW es la única empresa que está en el mundo de ramos, en el ramo inmobiliario, la única en el mundo que no tiene agentes. ¿Por qué? Porque ninguno de los asesores que están en KW son nuestros vendedores, son los clientes de KW. Son asesores independientes que vienen a desarrollarse y aprender las mejores prácticas que este hombre encontró, descubrió y puso a papel desde hace tantos años. ¿Ok? La misión desde entonces de KW, ¿cuál ha sido? Pues crear carreras que valga la pena tener, negocios que valga la pena tener, vidas que valga la pena vivir. Y se le agregaron las otras dos experiencias que valga la pena entregar y legados que valga la pena dejar. Prácticamente de qué se trata entonces el libro rojo, The Million of Real Estate Agent, trata de cómo crear un plan simple y directo hacia el éxito. Cómo pensar en grande, cómo apuntar en alto y actuar de forma audaz. Para nosotros, bold tiene una doble connotación. Bold traducido literal significa audaz. Sin embargo, para nosotros también bold es un entrenamiento de alto rendimiento que significa business objective, a life by design, not by default. O objetivo de negocio, una vida por diseño, no por defecto. Es un entrenamiento de 7 semanas, un día por semana que te lleva a una alta generación de negocio constante, constante, constante. Todo esto, pensar en grande, apuntar en alto y actuar audaz. te lleva a tener una vida en grande, una vida en grandeza. Ahora, me gusta comenzar con una frase que dice que los planes son solamente buenos, perdón, hay por la falta de ortografía. Estas solo son buenas intenciones, si no degeneran inmediatamente en trabajo duro, o si no se convierten inmediatamente en trabajo duro. Prácticamente el libro comienza o arranca explicando el por qué la importancia de seguir modelos. Primer punto que te debes de estar cuestionando ahorita mismo. Yo como profesional inmobiliario, y ojo con lo que voy a decir. Si estás escuchando esto y no estás dentro de KW, ¿qué esperas? Bueno, quitando el comercial, este, te quiero hacer una pregunta. Si estás en KW, si estás fuera de KW y no estás siguiendo un modelo, ¿estás seguro que tu negocio está en el máximo nivel y rendimiento que podría estar? Esta pregunta viene por una sencilla, por una razón muy sencilla. No sé quién seas y estoy seguro que no sé nada de ti. Y no me cabe duda que seas una persona con talentos, con capacidad, una persona de éxito. Pero te apuesto a lo que quiera, mis ingresos de todo un año. Que tu capacidad y tu conocimiento, tu comprensión, tu análisis, tu sabiduría está topada. Está topada a lo que sabes, así tan, tan, tan ridículo y natural como se escucha, ¿no? Tu capacidad de éxito está topado a qué? A ti mismo, a tus limitantes. La única forma de romper esa limitante es crecer a un siguiente nivel, es siguiendo modelos, modelos probados. ¿Por qué? Porque, ¿qué son los modelos? Nada más que otra cosa, que moldes donde gente antes que tú caminó, se equivocó y continuó hacia adelante, ¿no? No podemos ser tan soberbios y tan egocéntricos como para creer que lo sabemos todo en esta vida. Siempre, cualquier persona que quiera crecer necesita entender que la única forma de crecimiento es yéndote a algo más, hacia adelante, aprendiendo de otros. ¿Por qué? Porque en este mundo toda la gente que ha tenido éxito antes que tú y toda la gente que ha tenido fracasos antes que tú, han dejado pistas, han dejado huellas. El éxito y el fracaso siempre dejan huellas. Los modelos lo que hacen es que siguen esas huellas, siguen esas pistas para detectar, encontrar y poner en un sistema la repetición de solo las buenas y evitar las malas. Los modelos y sistemas es como decir, tengo un vaso de X forma. El agua que ponga dentro va a tomar la forma de ese vaso. Los modelos están creados para que tu negocio tenga una forma, una forma de éxito. Ahora, siempre me gusta poner un ejemplo, ¿no? Ustedes, ¿alguien sabe cuál es el mejor restaurante del mundo? Donde hacen la comida más sabrosa y deliciosa. Algunos ya se lo sabrán, otros no. Saludos, Manosh. Saludos a nuestro querido Regional Operating Principal de Panamá. Un abrazo, mi amigo. A ver, ¿alguien sabe cuál es el mejor restaurante del mundo? ¿Tienen idea? Sí, ¿no? ¿Yes? ¿Maybe? ¿No? Ok, se los digo. Se llama Kentucky Fried Chicken. Para mí, es el mejor restaurante del mundo. Me encanta Kentucky Fried Chicken. Bueno, chéquense esto, ¿ok? Imagínense que el coronel Sanders o general Sanders o sargento, Sanders, lo que sea. Imagínense que este hombre sabio, ángel de luz, traído del cielo para nosotros los mortales, se le ocurre crear la receta secreta curgipollo, especial receta única en el mundo, pero al cuate no se le ocurre o no sabe cómo cocinar el pollo. Y entonces llegas al Kentucky, pires tu paquete y te entregan algo así que huele exquisito, sabroso, calentito, crujiente y lo muerdes y lo que está por debajo es un pollo crudo, baboso, con plumas todavía. O sea, en pocas palabras, la rata no estaba bien cocinada todavía, ¿no? ¿Ustedes creen que Kentucky hubiera tenido el éxito que tuvo hasta ahorita si el coronel Sanders no hubiera aprendido desde el día uno el fundamento, lo más importante, lo más probable es que no. En pocas palabras, el hombre primero tuvo que aprender la base, la base cuál era? Aprender a cocinar el pollo, punto. Su creatividad llevó su negocio a otro nivel. Y es la razón de por qué tal vez un church no sabe igual que un Kentucky o que pollo río no sabe mejor que Kentucky o que pollo feliz no sabe igual que Kentucky o que pollos hermanos breaking bad no sabe mejor que, que 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 Kentucky porque al final del día es tu creatividad lo que te hace distinguirte en el mercado, pero todos esos negocios tienen el mismo fundamento. ¿Cómo cocinar bien un mentado pollo? Ya la sazón que le pongas encima es diferente. Hay gente, hay inmobiliarios que son tan egocéntricos, hay empresarios que son tan egocéntricos que se preocupan más por ponerle creatividad y luego aprender el modelo. Hay gente que es tan pero tan egocéntrica que cuando hablas con ellos te dicen es que eso yo ya lo sé, es que yo llevo 40 años en la industria, es que yo llevo 30 años en la industria, es que yo llevo 10 años en la industria, es que yo fui presidente, no sé qué, es que yo vendí no sé cuánto. Y eso que el mercado cambia, los tiempos cambian. Pregúntale a cualquier ciudad hoy en día a través del COVID, no? Todo mercado, todo año es diferente. Y si no estás basado en modelos que te permitan seguir creciendo y mejorándote y quieres comenzar por la creatividad, lo que estás construyendo es un negocio inestable. La única forma de realmente romper ese techo y crecer al siguiente nivel es a través de modelos probados. A mí lo que me gusta decir es este siempre que yo, si hay algún speaker motivacional en la sala, no es nada personal. Ok, yo creo que son buenas las pláticas y funcionan siempre y cuando haya una acción inmediata. Pero normalmente, ¿qué es lo que pasa con los motivadores? No pagas por la conferencia, vas a la conferencia y escuchas al cuate y adelante, tú eres un chingón y eres el número uno y tú vales y todo mundo repita conmigo y todos, yo valgo, yo valgo y vas a tus manos y grita, si puedo y si puedo y lloras, no? Y las señoras abracan, es que si puedo y mi esposo que me ofendía, están llore y llore, no? Y termina la plática de una hora y todos salen así como, como pavorreales, no? Con el pecho inflado y la mirada de infinito, yo si puedo, soy un campeón. ¿Y qué pasa? Llega el final del mes y tu cuenta siguen ceros, no? Y tus deudas acumulándose. Tu teléfono suena y suene por el banco, cobre y cobre todas tus deudas. Y dices, pero qué pasó? Pagué mis dos mil pesos de conferencia motivacional, lloré con el maldito y por qué no estoy generando dinero, no? Porque la motivación solo te ayuda a despertar. Es mindset, sí, pero eso no te va a ayudar a romper el techo natural que tienes. Tu conocimiento natural, tu experiencia, tu motivación, tus ideas, te van a ayudar a llegar hasta un tope. La única forma y escucha bien lo que te voy a decir, apúntate. La única forma de alcanzar el logro es haciendo todo lo que no te es natural hacer. Es en pocas palabras salirte de tu zona de confort. Todo lo que hagas de forma natural te va a llevar hasta un punto. Si tu negocio sigue andando de forma natural, probablemente ya estás topado. Vas a tener que buscar incomodarte, hacer cosas que no te son naturales, cosas que vas a necesitar de un apoyo, de un coach, de un entrenador, de un compañero de responsabilidad, de recordatorios, de crear agendas, de incomodarte, de molestarte, de decir al carajo, esto no está funcionando y ya seguir y ya seguir. Y una vez que esos modelos están en llegar a otro logro, ¿qué crees que va a pasar? ¡Bum! Techo. Y vas a tenerte que ir ahora a modelos mejorados. Y otra vez, modelos mejorados. Y así constantemente. Ahora, el Red Book, el libro rojo, el MREA, o el MREA, como diría un buen amigo mío, el MREA está basado en prácticamente en el cómo crecer un negocio inmobiliario basado en un triángulo de tres partes. Todo mercado inmobiliario, todo negocio inmobiliario está basado en tres puntos importantes listados, leads o prospectos y apalancamientos. Vamos a entender qué es cada uno de ellos, prospectos prácticamente es la gasolina de tu negocio. No hay tal cosa como decir tenemos demasiados prospectos. No hay tal cosa como demasiados prospectos. En todos los años, llevo 10 años en la industria inmobiliaria. He estado en otras compañías con buenas posiciones a nivel de entrenamiento. He estado en KW en diferentes posiciones también. He sido asesor independiente. He tenido el gusto de dar pláticas en diferentes países, con diferentes personas. Y si algo he encontrado en constante, y te juro me da migraña nada más de recordar. He encontrado colegas inmobiliarios que me dicen, híjole Andrés, ahorita estoy topadísimo. O sea, no tengo idea la cantidad de clientes que me están llegando, que estoy teniendo lo que mandar con otros compañeros. Pero, ¿por qué? O sea, imagínate esto. Me está yendo tan bien que no tengo tiempo para atender mis clientes. ¿Qué estás haciendo con esos clientes? Se los estoy delegando a otros compañeros y que me paguen el referido. Pero jamás en la vida. Jamás. Nunca hay tal cosa como tener demasiados prospectos. La palabra demasiados prospectos no existe. Existen suficientes prospectos. Pero de demasiados prospectos, como algo que te está rebasando, no. Cuando tienes demasiados prospectos, más de los que puedes atender, es el momento donde creces con apalancamientos o palancas a la siguiente parte. Ahora, propiedades. Prácticamente las propiedades, y quiero que recuerdes esto, yo sé que hay asociados que se especializan entre compradores y vendedores, ¿no? Pero los asociados que se especializan en propiedades, normalmente son los que tienden a dominar el mercado. Porque hay una relación muy natural que te indica que de cada cuatro propiedades tomadas, o perdón, 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 tomada te va a traer cuatro compradores calificados. Mientras que cada comprador calificado te va a traer solo una propiedad adecuada para este comprador. En pocas palabras, tomas una propiedad, la promueves, ¿qué va a pasar? Van a llegar compradores que te van a preguntar por esta propiedad, que tal vez no compren esta propiedad, pero vas a detectar que hay cuatro necesidades que puedes atender con otras propiedades. Lo único que mueve a los compradores son las propiedades. Necesitas propiedades para dominar el mercado de los compradores. Así de sencillo. Enfócate a propiedades. Y mejor dicho, enfócate a exclusivas. Entonces, si estamos hablando que las tres patitas que tienen el mercado inmobiliario, el negocio inmobiliario, son listados, propiedades y apalancamiento, uno es generar leads, suficientes leads. No importa de qué, pero genera suficientes leads. Segundo, conocer cuántas propiedades necesitas para estar en track de tus metas anuales atrayendo a los compradores necesarios que necesitas. Y tres, apalancamiento. Se trata acerca, perdón, se trata acerca de trabajar inteligentemente. ¿Cómo? A través de personas, sistemas y procesos y herramientas. ¿Ok? Personas, sistemas o procesos y herramientas. Cuando decimos sistemas, no estamos hablando de sistemas tecnológicos. Esas son herramientas. Cuando hablamos de personas es, ¿con quién me puedo apalancar para hacer que mi negocio y mi trabajo sea más eficiente? ¿Qué necesito a mi lado? Sistemas y procesos. ¿Cómo vamos a hacer el trabajo? Y herramientas. ¿Con qué vamos a hacer el trabajo? Normalmente, cuando platico con colegas inmobiliarios creen y quieren crear un team, una inmobiliaria, creen que las inmobiliarias se dan, son exitosas entre más vendedores tengan. Error. Y ojalá que algún día tengan la oportunidad de conocer a una gran figura que tenemos dentro de KW que se llama Florencio Villalpando. De hecho, déjenme ver si se encuentra en la llamada de pura casualidad. Soñé muy en alto. Bueno, Florencio Villalpando es una persona de gran éxito en el sistema. Florencio entró a KW teniendo una oficina RIMAX. Tiene muchísimos asesores, 60 restos, 70 restos, no me acuerdo cuántos. Y al cabo de unos meses que entró a KW, un año, algo por el estilo, se empezó a deshazardar de mucha de esa gente. Mucha gente se salió porque no le gustaba la nueva forma de trabajo. Y como la canción de yo tenía 10 perritos, se terminó quedando como 5, ¿no? Lo interesante es que con esos 5 llegó a generar más negocio del que generaba con sus otros 70 y pico de personas. En pocas palabras, ¿qué te gusta? A ver, mi querido Lalo, PC de KW Centinela de Mexicali, tú eres alguien fit. ¿Tú qué prefieres, Lalo? ¿Tener mucha grasa o mucho músculo? Definitivamente músculo por todo el cuerpo. Ahora, ¿tú sabías que puedes pesar lo mismo teniendo, o sea, 80 kilos y 80 kilos? Siendo de la misma edad, de la misma altura, ¿puedes llegar a pesar lo mismo alguien de 80 kilos de pura grasa y alguien de 80 kilos de puro músculo? ¿Sí sabías? Sí. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que alguien que es de 80 kilos de puro músculo, pues se ve como Lalo. Alguien de 80 kilos de pura grasa, pues se ve como yo. Entonces, la idea es, que tú, bien, gracias mi Lalo, la idea es que tengas un negocio saludable. No se trata de tener más y más y más y más gente, se trata de tener a la gente adecuada. Si tú me preguntas, Andrés, ¿cuál es la clave de oro para un team inmobiliario? La clave de oro se llama un modelo de alta generación de negocio, sólido, bien definido, medible, y seguido, o sea, con accountability. Y la otra es un gran equipo administrativo. Ni siquiera es un equipo de ventas. Es un gran equipo administrativo. Porque Lidgen lo deberías estar haciendo tú. Entonces, las palancas hablan acerca de con qué equipo voy a crecer, primero administrativo, qué sistemas, o sea, qué procesos, qué modelos vamos a implementar, cómo nos vamos a medir, con qué frecuencia, quién lo va a hacer, y las herramientas que nos van a ayudar a medirnos y ejecutar dichos procesos. Lo padre de esto es que cuando tú creces cualquiera de estos tres lados, creces en consecuencia en lo demás. El modelo de fundamento de un agente millonario de bienes raíces es alguien que piensa en un millón, gana un millón, crea o genera el millón y recibe el millón. Para poder ganar ese millón, primero tienes que crear los modelos y sistemas. Lo padre de esto es que cuando tú creces, por ejemplo, en listings, vas a crecer en leads, y lo que te va a requerir es que creces también en qué, en leverage, en apalancamiento. Cuando creces en tu apalancamiento, ¿la consecuencia cuál es? Generas más leads y generas más listings. Cuando generas más compradores, ¿qué creas más? Más oportunidades para crear listings y necesitas más apalancamiento. No importa cuál de estas tres cosas quieras crecer primero, en consecuencia vas a crecer las demás. Y la consecuencia última de esto es generar más ingresos. Un millón, pocas palabras, ¿no? Ok. Entonces, puntos que me gustaría recordar en esta siguiente parte que estamos viendo. Voy a regresar rápido al chat a ver si alguien comentó algo. Por favor, recuerden, en cualquier momento pueden utilizar el chat o si quieren hacer algún comentario por micrófono, también se vale. Nada más le quitan el mute y continuamos, ¿ok? Muy bien. Puntos para recordar. Éxito, el éxito deja huellas, ya lo dijimos. Aprender del éxito de los demás antes de comenzar el nuestro. Siempre seguir grandes modelos a gran éxito y evitar colocar la innovación creativa antes de una implementación efectiva, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. Ok. Continuamos. Ahora, ¿qué más? Modelos adecuados. Hay que romper los límites personales. Enfocarnos a las 3 P's, que es propiedades, prospectos y palancas. Y, o las 3 L's en español, las 3 L's en inglés, que es lead, leverage, listings. Y recordar que tenemos 2 trabajos, nuestra profesión, inmobiliaria y generar prospectos. Si yo te pregunto, ¿en qué negocio estás? Tu respuesta es, estoy en el negocio inmobiliario y estoy en el negocio de generación de prospectos, generación de negocio. Estás, lo vuelvo a repetir, estás en el negocio inmobiliario y estás en el negocio de generación de negocio. Son 2 trabajos que tienes. En el primero, atiendes la consecuencia del segundo. Pero los 2 son igual de importantes. ¿Ok? Entonces, la parte importante es que entiendan, chicos, que la generación de negocio es algo que tiene que ir de forma consecutiva, diaria y constante. Todos los días. Justo la semana pasada tuvimos este evento de gran importancia a nivel mundial que se llama Mega Camp. Es un evento que es de KWU. Se lleva a cabo todos los años en agosto en Austin, Texas. Va un promedio de 10,000, 12,000 asistentes que son normalmente los top, top producers de KWU. Sin embargo, este año por temas de COVID se llevó a cabo de forma digital. Rompió récord Guinness. De hecho, fue el evento de entrenamiento masivo más grande de la historia. ¿Cuántos asistentes, Manos? ¿Tienes el dato? Treinta y pico, cuarenta y pico. ¿Cuántos fueron en total? Eh, disculpa, ¿puedes repetir, Andrés? Que estaba... ¿Cuántas personas total fueron al Mega Camp? Eh, de nuestro... ¿Tienes el dato? No, no tengo el dato. Es que lo dijeron el último día y lo perdí, carajo. Andrés, Andrés. Adelante. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Germán Curbelo. ¿Cómo te ha ido? Germán, qué gusto, mi hermano. Saludos hasta allá. Hasta allá. Seguro. Mira, Andrés, según los datos, fueron más de ochenta y cuatro mil presentes, conectados. Récord histórico. Como quieras, ya estoy buscando el mensaje y te lo estoy enviando. Sí, yo me había quedado que eran hasta un poquito menos. No sé que eran como cuarenta y pico, pero si son ochenta y resto, ¡guau! Ya te digo. A ver si nos pueden conseguir el dato, yo encantado. En lo que Germán nos hace el favor de conseguirlo, este, bueno, fue un evento que se llevó a cabo, ¿no? Y, y algo importantísimo, ¿no? Que me quedó claro en este, en este gran entrenamiento que brindaron la semana pasada, una de las cosas más importantes que dijeron, es que en realidad, los grandes top producers, los grandes generadores de negocio, hay veces que ya el negocio inmobiliario como tal, ni siquiera lo hacen ellos. Lo delegan y entienden que el trabajo más importante que tienen, adivinen cuál es, generar prospectos. Tienes dos negocios, generar prospectos y el corretaje inmobiliario. Y el único que no puedes dejar de hacer, ¿cuál es? Generar prospectos. El otro lo puedes delegar. No puedes dejar de generar prospectos. Muy bien. Ok, ahora, puntos para recordar. Ya te envié la información, Andrés, disculpa. A ver, ¿cuántos fueron? Chan, 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 redoble. Entre 35 y 40 mil personas asistieron. Brutal, brutal, brutal. De todo el mundo conectados. Gracias, Germán, muchas gracias. Tú hoy está feliz por qué tan rápido eres para resolver situaciones. Ok, ahora, palancas. Ok, puntos para recordar con palancas. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Con qué sistemas? ¿Y con qué? ¿Con qué herramientas? Ok, ¿cuál es el camino del profesional inmobiliario? Pensar un millón, ganar un millón, generar un millón, recibir un millón. Todos, hay una frase que me encanta, que siempre he dicho en mis conferencias y pláticas, que dice, que todo el mundo ve las historias de éxito, y todo el mundo quiere el éxito, pero nadie quiere la historia. Cuando, cuando te vas a analizar qué tuvo que hacer esa persona para llegar a donde está, dices, no joven, gracias, así estamos bien, ¿no? Entonces, es muy padre pensar, ay, yo quería con un millón, ¿no? Justo hace rato estaba haciendo un benchmark de aquí de Praga, la ciudad donde vivo, para ver cómo está el mercado inmobiliario en la República Checa, ¿no? Sobre todo en la zona centro oeste. Y empecé a ver unas casas brutales, ¿no? Y así con el, ya me vi, y empiezas a sacar cuentas de lo que tienes que hacer y te das, pues te das cuenta que no está tan difícil, ¿no? Dices, ah, pues para comprar una casa de esas necesitaría hacer un promedio de unas 16 ventas, de casas de 6 millones, de coronas checas, que es el promedio aquí. Y empiezas a sacar la cuenta y dices, ah, pues no está tan difícil, ¿no? Ajá, el problema está todo lo que hay detrás, porque cada venta te representa cuántas propuestas, cuántos recorridos, cuántas citas para tomar listados, cuánto money para poner en inversión y promover el inventario, cuánto tiempo de prospección, y hacer bajo qué tasas de conversión. Y es ahí cuando empiezas a pensar en grande. Pensar es la primera parte. Por eso te digo, motivarte, está bien, hombre, motívate, hazlo, te lo recomiendo, hazlo todos los días. Pero pensar no te va a hacer romper la barrera. Pensar un millón no te va a dar un millón. Eso es lo que a mí me choca del libro este del secreto. Porque mucha gente, o sea, te cuenta la primera parte, hombre. Esto te va a llevar a más fácil conseguir tu millón en bienes raíces que el libro del secreto, te lo puedo asegurar. Porque el libro del secreto te dice, piensa y obtendrás. Y ahí ves al cuate, ¿no? Comiendo chetos todos los días en su casa, todo panzón. Con la chela. Voy a estar como Brad Pitt. Voy a estar como Brad Pitt. Voy a estar como Brad Pitt. Y después de 20 kilos de chetos, dice, no me parezco Brad Pitt, ¿no? ¿Por qué? Porque lo pensó, pero no actuó. Pensar en la primera parte. Luego tienes que empezar a generar el millón. Ganar el millón, generar el millón, recibir el millón. La parte de recibir es la última parte, ¿ok? Bien. Vamos a analizar cuáles son los seis paradigmas que te detienen de llegar a obtener el éxito que realmente quieres, ¿ok? El primer paradigma, y me gusta esta frase de Henry Ford, todo el mundo la ha escuchado, que ya sea que piensas que puedes o que pienses que no puedes, tienes razón. Cualquiera de las dos, ¿ok? ¿Cuáles son las tres creencias, las seis creencias limitantes que nos llevan o nos impiden a diferenciar entre? ¿Cuál es el mito y la realidad de estos pensamientos o creencias limitantes que nos están manteniendo o nos están impidiendo de acercarnos a hacer lo que tenemos que hacer para generar el millón? Y para eso voy a pedirles que me apoyen. A ver, veamos quién está conectado. Alan Hernández. A ver, Alan, ¿me podrías ayudar leyendo cuál es el primer mito y cuál es la realidad? Alan no. Sean, ya se conectó nuestro querido OP de KW El Faro. Sí, claro. Alan no. Vamos, Alan, ayúdame. ¿Cuál es el mito y cuál es la realidad? Sí, claro. Mito, no puedo hacerlo. Realidad, hasta que no lo intentas, no puedes realmente saber lo que puedes o no hacer. ¿Tú qué piensas respecto a esto? Pues la verdad, digo, creo que, pues uno tiene que enfocarse y no hacer oído a la voz interna que te dice, no puedes, no puedes, sino que plantearte el objetivo y trabajarlo, ¿no? Alan, ¿tienes alguna meta que este año no hayas podido cumplir? Acuérdate del Alan del 30 de diciembre, 31 de enero, ¿cuándo fue? Del 2021, con las 12 campanadas y Alan comiéndose las 12 uvas. No sé si tengas esa tradición en tu casa. Cada campanada, una uva, un deseo. De todos esos deseos que pediste, ¿tienes alguno que no hayas logrado este año? Un objetivo que no haya. Ir al gimnasio. Ok, ese me encanta. Ok. ¿Por qué crees que no lo hiciste? ¿Por qué no puedes hacerlo? ¿Por qué no fuiste al gimnasio? ¿Lo intentaste? Bueno, yo pienso que es por lo de la pandemia, ¿no? Lo vi por un factor externo. Ok, ahora, pregunta. ¿En el gimnasio qué es lo que encuentras? O sea, ¿qué hay en el gimnasio en especial que te hace estar fit? ¿Qué tienes? ¿Pesas? ¿Caminadora? ¿Qué más tienes? Tienes como rutinas con un coach. Ok, rutinas con un coach. Pesas, hay chicas exactamente. Motivación, se dice. La inspiración, yo digo, ¿no? Ahora, te quiero hacer una pregunta, Alan. Sea sincero, ¿ok? ¿Tú sabes cómo funciona el desarrollo muscular? O sea, ¿tú sabes por qué se desarrolla el músculo? ¿Para tener más fuerza? O sea, sí, pero ¿por qué? Es porque cuando tú estás haciendo ejercicio, cuando estás haciendo resistencia muscular, tus fibras se abren, se rompen, permite que el músculo crezca, se inflame, crezca. Luego, por eso tienes los dolorcitos, porque es el ácido láctico que se va concentrando entre las fibras, que se acaban de romper, y es con el hábito que vas a hacer. Tienes que trabajar, ¿no? Tienes que trabajar en el objetivo que tienes. Ahora, te digo algo, el gimnasio te mejora cosas que puedes hacer por tu cuenta, pero no te limita a hacer ejercicio. Si no puedes ir al gimnasio porque COVID, pandemia, obviamente, en tu casa puedes hacer ejercicio, puedes crear resistencia muscular, haciendo lagartijas, haciendo abdominales, puedes poner con un taladro un tubo de pared a pared y colgarte del tubo, puedes hacer tus propias pesas en casa, este, o sea, y si quieres comenzar leve, por ejemplo, tengo una bebé de casi cinco meses, ¿no? Ahorita ya está más pesadita, pero cuando estaba pesando como cuatro kilos, me gustaba agarrarla con una mano y según yo la arrollaba y hacía pesas, ¿no? Entonces puedes agarrar cualquier cosa que tengas en tu casa, incluso en tu propio cuerpo. Ahora, no puedo salir a, no puedo ir al gimnasio, pero creo que podían salir con máscara, ¿no? Puedes salir con máscara a correr, no puedo correr, bueno, a repeticiones en casa. Al final del día, ojo con esto, chicos, esas son creencias limitantes, un ejemplo, y gracias, Alan, muchas gracias por apoyarme con esta. No es que no lo puedas hacer, es que también. De nada, pero tal vez. No, tal vez no lo hemos intentado, ¿no? Tal vez no lo podemos hacer de una forma y entonces decimos ya, no se puede. Hay una, hay un comercial de Nike que alguna vez vi que decía que imposible es solo la opinión de alguien que no pudo. Si se puede, simplemente tienes que intentarlo y ser más creativo para encontrar la forma de cómo hacerlo, ¿no? El hombre que se puede conducir a sí mismo una vez que el esfuerzo es doloroso, es el hombre que ganará. Roger Bannister. Mito 2, Sean, no sé si sigas en la llamada, mi querido Sean. Se nos fue Sean. Lo vi por ahí y escapó. A ver, Saide Uloa, ayúdame, mi querida Saide. ¿Estás ahí? Sí. Creencia limitante 2, ¿cuál es el mito y cuál es la realidad? Mito, eso no se puede hacer aquí. Realidad, sí se puede. Necesitas, ay, se me fue. Necesitas. Se me fue el internet. Necesitas un enfoque nuevo. Sí. Exacto. Es exactamente lo mismo que estamos platicando, ¿no? ¿Alguna vez te ha pasado, Saide, que has estado en este proceso de decir, no, es que esto aquí no funciona, esto aquí no va a funcionar, que AWS americano, trae nombre, los scripts aquí no funcionan, yo, es que me siento tonto siguiendo esos scripts. ¿Has tenido alguna vez? La verdad, sí, lo que pasa es que yo, por ejemplo, yo no soy de Mazatlán, y lo primero que yo pensé, dije, ching, no conozco a nadie aquí, no la voy a hacer. Así fue. Y realmente. Si tan solo supiera hablar español, ¿no? Y realmente, pues no, la realidad es otra, ¿no? No necesitas conocer a nadie. Exacto. Yo siempre he dicho que, que para hacerte millonario necesitas un contacto, y aunque sea que ese contacto sea tu santa madre, no necesitas más. Tan fácil como, mami querida y adorada, ¿me puedes pasar el dato de todas tus amigas para llamarles? Y de ahí, pum, comienzas, ¿no? Muy bien. Tres, Sadot, ayúdame mi querido Sadot. ¿Cuál es el mito tres y la realidad? Oye, mito tres, tomará mucho tiempo y esfuerzo, perdería mi libertad. La realidad es el tiempo y el esfuerzo, no son los factores adhesivos sobre el éxito. Excelente. Ahora, en este caso, ¿tú qué opinas de este mito? ¿Lo has encontrado alguna vez atrapado en esta, en esta creencia? Sí, al principio era, era lo que, pues, cuando iniciamos con KW, era una de las creencias que tenía yo, que iba a tomar mucho tiempo, pues, nada más de leer el libro, y luego venía el blanco, y luego venía el otro, ups, cuánto me voy a tardar para hacer las cosas. ¿Y qué descubriste cuando lo fuiste leyendo? Que todo está entrelazado, o sea, que todos los entrenamientos de KW y todos los libros se refieren siempre a lo mismo, o sea, lo básico y fundamental cuando lo aprendes, lo vas viendo desde diferentes perspectivas en cada uno de los libros y en cada uno de los entrenamientos. ¿Alguna vez has escuchado hablar de la frase, esa dot de la Escuela de la Universidad Virtual RIMAX, que dice, nosotros, digo, y perdón por tirarles un poquito de piedras, ¿no? Que dice, por el gusto de conocer, por el gusto de aprender, por el gusto de conocer, algo así. ¿Y has escuchado cuál es el lema que nosotros tenemos en KW? No, ¿cuál es? Nosotros decimos, en la KW, decimos que no aprendemos por el bien de saber, sino por el bien de hacer más. Hay algo que me encanta que dice, justo en este mito, no tomará mucho tiempo y esfuerzo y perdería mi libertad. Al comenzar un negocio, al crecer un negocio multimillonario, nada tiene que ver, nada, 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 nada tiene que ver con tiempo. Es cómo empleas el tiempo y lo que vas aprendiendo en ese tiempo. Prácticamente, si tú tienes un sistema de negocio que estás implementando, estás aprendiendo, estás retroalimentando y estás mejorando, ta, 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 el tiempo es aprendizaje. Entonces, en realidad el tiempo y esfuerzo no son los factores decisivos para el éxito, lo que sí es decisivo es contar en dado caso con qué, pues, con sistemas, con procesos, etc, etc. ¿Estamos de acuerdo? Sí, excelente. Actividad contra productividad, eficiencia contra efectividad, presión y estrés contra mejor desempeño y tiempo invertido contra recompensa. Siempre tenemos tiempo para llegar a donde queremos. ¿Ok? Mito, vamos a ver, Yasmina Abigail Peinado Núñez, ayúdeme. Mito, y realidad, por favor. Mito, es muy riesgoso, voy a perder mi dinero. Realidad, el riesgo es proporcional a que también mantienes los costos crecientes contra los beneficios incrementales. La clave es la rendición de cuentas. Eso. Ahora, ¿alguna vez tú te has sentido con mi hijito decir, híjole, es que si me meto aquí voy a perder mi dinero? Y si mejor me quedo independiente, no, hombre, me está yendo bien, ¿para qué me sumo a KW1? No, si ya me está yendo bien, aparte tengo que pagar, tengo que invertir, hombre, me va a ir peor. ¿Alguna vez te ha pasado por la mente ese tipo de pensamiento? ¿Aló, aló? ¿Sí me escuchan? Está apagado tu micrófono. Sí, le comentaba que muchas veces es el miedo a despegar, ¿no? A arrojar el que estamos en una plataforma así. Entonces, con esto también, es riesgoso si no tienes un plan, es riesgoso si nada más te avientas sin una planeación, es riesgoso si comienzas gastándote lo que no tienes en lugar de liderar con ingreso en lugar de con gasto. La clave para esto es mantener una rendición de cuentas, mediciones, ¿ok? Cinco. A ver, mi querido Toño Aguirre, ¿estás en la llamada? Estoy viendo aquí la lista de conectados. Antonio Aguirre, hello. ¿Cómo estás, ¿qué dices? ¿Qué onda, mi estimado? A ver, ¿cuál es la creencia número cinco? Mis clientes solo trabajan conmigo, solo, solo yo les puedo dar un servicio de calidad. Ah, bien. Los clientes no son leales a ti, son leales a los estándares profesionales que representas. ¡Auch! Esa es una de las que más me gusta, y las que más duele, el ego, ¿no? No, es que, híjole, yo no puedo crecer un negocio millonario porque es que no, hombre, o sea, los clientes solo quieren trabajar conmigo. Yo manejo una cartera, una clientela súper delito, súper fifí, y solo quieren trabajar conmigo, ¿no? Ojo con esto, ni tus clientes, ni tu pareja, ni tus amigos, ni tu familia, nadie en este mundo, nadie te tiene por qué ser leal, ni te van a ser leales a ti. Le van a ser leales a los estándares profesionales, en este caso, que representes. Si como pareja, si como amigos, si como familia, si como empleados, si como ejecutivos, si como jefes, si como lo que tú quieras, si como proveedor, tus estándares son bajos, la gente se va a ir a buscar. Si tus estándares son altos, la gente va a estar ahí contigo, porque quieren más de ti, son adictos. La mayor parte de la gente que no crece es porque cree que los clientes solo van a trabajar con ellos y no se dan cuenta que de hecho, y eso lo pueden ver en un entrenamiento que tenemos que se llama Solo Agents, de hecho, los clientes sienten un mayor servicio cuando en lugar de decir, ah, sí, yo te consigo esto, órale, y yo te llamo, órale, y yo te confirmo, y yo te voy a llevar. No. Ellos sienten más éxito en ti cuando dices, perfecto, se va a comunicar contigo mi experto en créditos. Ah, claro, te voy a poner en contacto con mi asistente. Por supuesto, se va a comunicar contigo mi especialista en compradores. Ah, la cita, vas a ir a conocer tal propiedad, ya te organizé tu recorrido, te va a estar esperando en la propiedad, por la mito de tal, que es mi especialista en listados. Ah, caray, lo que ven es una compañía con procesos, algo sólido, no un solo grillo brincando para todos lados. Muy bien. Mito número 6, Manosh, ayúdame a leer, mito y realidad. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Aló, aló? ¿Escuchan? A ver, Daniel Bretón, ¿me ayudas, mi estimado? ¿Listo? Listo, tener una meta y completarla es algo negativo, realidad, tener una meta y no intentarla es algo negativo. ¿Tú qué piensas respecto a esto, mi estimado? Pues es totalmente cierto, ¿no? O sea, creo que, como el libro dice, ponerse metas muy altas y a lo mejor no llegas a, al objetivo final, pero sí llegas mucho más alto de lo que no pudiste llegar si no te ponías esa meta alta. No sé si es mejor. Chéquate esto, a ver si te suena, ¿no? Algo que tal vez no tenga mucho que ver con negocio, pero creo que todos los hombres en algún momento de nuestra vida o todas las chicas también en algún momento de su vida se pueden sentir identificadas. Tengo un primo, es un tipazo, pero es muy tímido. Y hace como dos años me comentó, miento, perdón, pero hace como cinco años, cuando estaba más chavito él, me platicó respecto a esta niña que era la niña de sus ojos, ¿no? Estaba enamoradísimo por esta escuela. Pero ella nunca lo supo, nunca le dijo nada, nunca le habló ni nada. Porque tenía miedo, porque esta chava era muy popular, esta chava es muy guapa y tenía todos los chavos de la escuela alrededor de ella. Y él, pues tal vez huerto, apenas descubriendo, ¿no? Ya sabes, con todo el temor del mundo e introvertido, pues nunca se atrevió a acercarse con ella, ¿no? Él se veía feícho. Y me comentó hace un poco, hace unos cuantos meses, semanas, que volvió a encontrarse con esta chava, volvieron a platicar. Y sorprendentemente para él, le dijo a esta chava, le confesó al que siempre estuvo enamorada de él, ¿no? Y digo, esto es tal vez una historia tierna de juventud y bla. Pero ¿cuántas veces no hemos perdido negocios, no hemos perdido personas, no hemos perdido contactos, eventos, emociones, experiencias? Porque simplemente no nos animamos a hacerla. Tener una meta, y perdón, aquí tal vez está mal, este, no es, no es si completarla, es tener una meta y no completarla es algo negativo, no es cierto. Tener una meta y no intentar completarla, eso es lo negativo. En esta vida, o ganas, o aprendes, pero jamás pierdes. Entonces, es simplemente aventarte. Y lo bueno de todo, sobre todo, con esta anterior, es que si te estás midiendo, estás rindiéndote cuentas, si te estás midiendo constantemente, lo que vas a generar con esta derrota, vamos a decirlo así, entre comillas, es que te mediste, encontraste el porqué, salió mal, y puedes mejorarla, cambiarla y lograrlo en algo exitoso. ¿Ok? Muchas gracias, Dani. Ahora, ¿cuáles son las nueve maneras en las que sí piensa un agente millonario? Viene todo en el libro rojo. Las primeras dos son fundamentales, perdón que no estén en español, ya se las voy a traducir. La primera es empoderarte con un gran porqué, pensar con un gran porqué. Segundo, es utilizar grandes metas y grandes modelos. El gran porqué, acuérdense chicos, que es esto que nos motiva, esto que nos mueve, que nos empodera, no importando cómo estén las cosas allá afuera, si hay COVID o no hay COVID, que si la inseguridad, que si tenemos un presidente especial o no, que si no importa, que si la economía, que lo que bla. Tú te paras todos los días con la firme convicción de que vas a romperla, que la vas a armar y vas a conseguir lo que quieres. ¿Por qué? Porque tienes algo más importante que tus negatividades, porque tienes algo más grande que aspirar que todos tus miedos atrás. Ese es un gran porqué. Es ese fuego que sientes en la panza, que te ayuda a moverte y despegar. Yo creo que el próximo mes voy a dar seis perspectivas personales. Me va a encantar invitarlos a todos también para que se puedan meter y hablaremos más a detalle del gran porqué. Y dos, tener grandes metas y grandes modelos. Aquí hay algo que a mí me gusta comentar. Viendo un ejemplo, incluso en el Business Planning Clinic, en el entrenamiento, a mí me gusta mucho el alpinismo, y hace una comparación entre el Monte Whitney de California y el Monte Everest. Dice que si tú quisieras escalar el Monte Whitney en California, tendrías que prepararte para escalar 4,448, creo que es, metros, que es lo que mide el monte. El problema es que si te preparas para escalar algo de 4,400 metros, lo más probable es que no lo logres y te quedes a la mitad o a tres cuartos, y entonces pues tengas que irte para atrás todo decepcionado, ¿no? Pero si en el mismo lapso de tiempo, en lugar de prepararte para escalar un monte de 4,400, tú te preparas con equipo mentalmente, físicamente, para escalar un monte como el Monte Everest de 8,800 y resto, o sea, el doble de altura, aunque no llegues al tope del Monte Everest, lo más probable es que vas a llegar al tope del Monte Whitney. En pocas palabras, tienes que apuntar grande, ponerte metas más grandes del real al que quieres caer. Si yo te lo pongo en un contexto económico, es fácil de entender. Si tú quieres generar un millón de pesos al año, y te preparas para generar un millón de pesos al año, lo más probable es que los generes, pero no los vas a disfrutar, porque tienes gastos operativos, tienes costos de venta, tienes impuestos, tienes muchas cosas que pagar, y lo más probable es que te tengas que ir entonces a algo mucho mayor. Si tú te preparas tal vez para generar un millón 600, quitando gastos operativos, costos de venta, impuestos, etcétera, lo más probable es que sí aterrices en el millón neto que te quieres meter a la bolsa. Entonces, primero es empoderarte con un gran porqué. Todos los grandes millonarios inmobiliarios tienen claridad en su gran porqué. Luego, tienen grandes metas, grandes modelos, y ahora sí vienen los modelos de soporte. Piensan en posibilidades, piensan en acción, piensan sin miedo, piensan en progreso, piensan en competitividad y estrategia, piensan en estándares y piensan en servicio, en cómo servir siempre a los demás. Los verdaderos agentes inmobiliarios son capaces de decirle a la gente la razón por la cual contratarlos a ellos para proveerlos de un conjunto específico de servicios. A esto se le llama propuesta de valor. Tu propuesta de valor tiene que ser tan sólida y tan clara y tan fuerte que se distinga de todos los demás. A mí me revienta que uno no tiene esa idea cuando platico con colegas inmobiliarios. No tiene ni idea de lo que es una propuesta de valor. Y obviamente, con justa razón, cuando llega un verdadero profesional con un cliente a tomar una propiedad y le dices que cobro el 5% y en exclusiva todavía, el cliente le dice, no, te pago el 3%. Ok, también se la tomo. ¿Por qué? Porque su gran propuesta de valor es poner la casa en un portal inmobiliario. Ya. Eso no es un asesor inmobiliario. Tu propuesta de valor tiene que incluir una serie de elementos de tanto poder que haga que el asesor, el cliente, perdón, quiera trabajar contigo. Ok. ¿Cuáles son las áreas que una propuesta de valor puede tener para clientes compradores? Desde la detección del análisis de necesidades, perdón, que es entender cuáles son las necesidades del comprador y ayudar al comprador a tener una imagen clarísima de cómo su idea, su casa ideal, porque se pierden entre tantas propiedades. Entonces tú tienes que ayudarlo a realmente imaginar para poder encontrar esa propiedad ideal. Hacer la precalificación, realmente entender cómo va a pagar, si tiene la capacidad de compra o no, si va a necesitar apoyos económicos como hipotecas, un crédito. La parte importante es asegurarte que realmente tenga lo que dice tener, ¿no? ¿Qué más? Información del vecindario, que tú conozcas todo lo que hay en el área donde quiere comprar. ¡Ay, Andrés, pero es que la Ciudad de México es muy grande! Bueno, por eso te tienes que especializar en una zona, ser el experto local. Tienes que saber cuánto está el precio cuadrado, pero así, de una zona. ¿Qué escuelas hay? ¿Dónde están las casetas de policía más cercanas? ¿Los servicios médicos? ¿Los supermercados? ¿Qué restaurantes son los top en la zona? ¿Qué dentistas? ¿Qué abogados? ¿Dónde está el cerrajero? Todo lo que necesites saber de una zona y proveerle una lista de todos los servicios que puede tener. De hecho, te paso un tip, paréntesis. Esa lista te puede servir también como aliados estratégicos. Si tú te especializas en una zona, ¿no? Vamos a pensar, por ejemplo, este, a ver, Paola Gómez Tagle, creo que estás en la llamada. Te vi por ahí. Paola GT, ponga su, quítale el mute a su micrófono. perdón, ¿me refieres la pregunta? A ver, Pau, ¿en qué colonia vives, mi querida Pau? En la Roma Sur. En la Roma Sur, Ciudad de México, bien. Ok, ¿tú conoces a la perfección cuáles son los mejores restaurantes en la zona? No. ¿Sabes cuáles son los cafés donde va más la masa Godín a la hora del break a echarse un cafecito? De aquí, de la zona, no. Ok, ¿sabes cuál es el mejor dentista de tu zona? No. Bien, no me importa, está bien, está perfecto. Por eso puedo trabajar contigo. Sabía que ibas a decir que no. Todo el mundo, quiero que sepan, les presento a Paola, la invité con plan con Maña, es mi mejor amiga. Entonces, quiero, quiero darle su buena vapuleada ahorita. A ver, ¿sabes qué cerrajeros hay en la zona? Sí, eso sí. ¿Cuántas veces has perdido las llaves, no? Ok, imagínate, Pau, que ahora puedas ir con todos y cada una de las cosas que te acabo de mencionar, cerrajeros, dentistas, abogados, notarios, fontaneros, todos ellos. Llevas una serie de folletitos impresos tuyos, tarjetas de presentación, y les dices, vamos a hacer un role play muy rápido, ok? Vamos a imaginar que tú eres una dentista, no sé qué traigo con los dentistas, pero bueno, a ver, tú eres una dentista entonces. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, doctora, Paola Gómez Tagle, mi nombre es Andrés Martínez, soy profesional inmobiliario, mucho gusto, ok? Contéstame. Hola. Señorita Paola, perdón que la venga a molestar así, perdón, no molestar, nunca venga a molestar, mal hábito. Perdón, disculpe usted que la venga a visitar sin previa cita, pero vengo a hacer una propuesta, pero vengo a hacer una propuesta muy interesante para su negocio, y quiero por favor que me regale 10 minutos. Es una propuesta que no puede usted dejar pasar. Yo soy profesional inmobiliario inmobiliario en su zona, soy experto local en la zona donde está ubicado su consultorio. Tengo muchos compradores y vendedores que normalmente vienen buscando servicios en esta zona, que quieren mudarse para esta zona, y pues yo, mi trabajo es conseguirles la propiedad ideal en este, en esta colonia, en este vecindario, en esta delegación, en este municipio, distrito. Estuve preguntando a varias personas en la localidad y todos me dijeron que usted es la mejor dentista que hay en toda esta colonia. ¿Usted estaría de acuerdo con este comentario? Sí. Sí. Ok, perfecto. Entonces, no me da pena preguntarle lo siguiente. A mí me encanta darle solo lo mejor de lo mejor a mis clientes. Y le quiero preguntar, doctora Paola, me dejaría, me daría la oportunidad, por favor, de promoverla usted con todos mis clientes. Fíjese que yo les entrego una lista de todos los servicios ideales que hay en la zona. Y en la parte médica y de salud, me gustaría agregar dentista y poner su consultorio, su nombre, su teléfono y todos los datos para que la puedan contactar y referenciarla con mis clientes. Es porque a mí me interesa que todos mis clientes cuando se mueven a este vecindario tengan una experiencia de 10. ¿Tendría usted algún inconveniente en que yo la promueva a usted con todos los clientes que tengo en esta zona? No, ni no. Excelente. Pues doctora, muchas gracias. ¿Qué le parece? Quiero, quiero consultar con usted. ¿Qué le parece? Si pagamos favor con favor. A mí me encantan las relaciones, sobre todo las de negocio, donde hay un gane-gane, ¿no? Fíjese que no venía preparado, pero le traigo este bonche de folletería. ¿Qué le parece si cada vez que usted también tenga un cliente o algo, o si puede poner esta silla en su recepción, y pues que sepa cada quien, ¿no? Que también hay un experto local que se especializa en esta zona. Usted me promueve y yo la promuevo. ¿Le parecería bien? No tiene que decir nada simplemente con que les dé mi folleto. ¿Le parece bien? Excelentísimo. Pues muchas gracias doctora, ha sido un placer conocerla. Y estamos en contacto. Hasta luego. Ahora, Pau, ¿qué tanto valor, digo, no sé si es la Roma donde te estás enfocando, ¿no? Pero ¿qué tanto valor te podría a ti agregar que te vayas con todos los mejores del área de otros negocios a que te promuevan a ti y tú los promuevas a ellos? ¿Cómo crees que sería la experiencia con tus clientes compradores, probablemente vendedores, con los especialistas de la zona, los mejores de los mejores y tú hacia ellos? ¿Cómo crees que sea la experiencia en general? Pues la verdad sí creo que haría mucho la diferencia porque obviamente te estás enfocando en dar un valor agregado y darles los mejores servicios a los que se podrían enfocar comprando una propiedad en pues en específicamente en esa zona en la que estás haciendo la promoción de venta. Nene, es correcto. Entonces, pues chicos, todos tienen tarea. ¿Qué me encantaría? Muchas gracias Pau. Saludame a Poli. ¿Qué me encantaría entonces? Que todos ustedes se den el tiempo de qué? De generar sus salidos estratégicos. ¿Por qué? Proveyendo qué? Información del vecindario porque tú en teoría eres un experto del vecindario, ¿ok? ¿Qué más? En otra propuesta de valor que puedes entregar a los compradores, buscar la propiedad, la propiedad ideal y para eso hay estrategias. Muchas de esas estrategias te las podemos enseñar en Keller Williams. Hacer la oferta, negociar la oferta, coordinación con los vendedores y con los proveedores para arreglar la casa, el mantenimiento, etcétera. ¿Cómo? También me corresponde a mí, pero claro que te corresponde a ti. De hecho, para todos los asociados de KW Faro, por si todavía están medio perdidos con el nuevo concurso del 30, 60, 90 y Scott Leroy, una de las herramientas nuevas que te estamos proveyendo es Homekeeper, que te la está dando la empresa de outsourcing de Scott Leroy. Y Homekeeper lo que te permite es mantener como una especie de concierge con todos tus mejores proveedores, como lo que acabamos de hacer con Paola. Y entonces tú puedes coordinar a estos proveedores con tus clientes por si tienen que ir a arreglar la casa o impermeabilizar antes de la compra, por ejemplo, pues puedes estar coordinándote con ellos a través de esta plataforma para que den su mejor servicio. Para que termines tu 30, 60, 90, este preparación para el presierre, el cierre y el postierre. Eso es lo que están esperando de ti tus compradores, tus vendedores, los propietarios que están esperando de ti. Análisis de necesidades, estrategias de para colocar el precio adecuado que estés adelante del mercado, preparación de la propiedad, estrategias de mercadotecnia, recibir las ofertas, negociar las ofertas, vender, preparar el cierre, el cierre y el postierre, todas las actividades intermedias. Tu propuesta de valor tiene que estar claro en qué es lo que haces en cada uno de estos pasos. No nada más llegues y no posible, preparamos la propiedad y la ponemos en internet. Eso no hace nada, hombre, eso lo hacen todos y todavía cobras el 5% bien descaradamente. Sé un profesional y gánate el derecho a cobrar esa comisión. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre ser en inglés un funcionario inmobiliario o un fiduciario inmobiliario? Es que actúas como fiduciario, vas a actuar a un gran nivel, creas unas grandes relaciones, aceptas una gran responsabilidad, tienes maestría y habilidades, pero de top nivel, tienes la capacidad de percibir la información y las necesidades de mercado, porque estás siempre estudiando el mercado económico, físico, social, porque todo eso influye también en las propiedades. Anticipas a las necesidades, aprendes a interpretar información, tienes toda la visión generalizada de los compradores y los vendedores, sabes dar consultoría y consejo, eres directo, maximizas también la responsabilidad legal y aprendes y tienes a tu equipo de aliados estratégicos para dar siempre la mejor estrategia, tanto fiscal como legal. Tienes colegas con los cuales hacerlo, no todo lo tienes que hacer tú, te apropias de resultado, te educas constantemente, te entrenas constantemente, guías a tu gente también, te envuelves en la toma de decisiones, no se los dejas a los clientes, usas siempre tu buen juicio y tu intuición, eres irreemplazable para ellos y ganas muy buen dinero. La diferencia de los asociados, que no son capaces ni siquiera de generar un 5% de comisión inexclusiva, y alguien que genera por medio 6, 7 o 8% de comisión inexclusiva, es lo que entregas de valor. Son tus estándares. Si te está yendo bien, perdón, si te está yendo mal económicamente, revisa tus estándares, no tiene nada que ver el mercado. Actualmente, y lo digo con mucho orgullo, muchos asociados de KW, y ahora hablo como team leader de KW, el Faro en Mazatlán, muchos asociados de KW, el Faro, y hablo como orgulloso operador principal en Praga, muchos asociados de KW en Praga, este año crecieron su negocio más que comparado contra el 2019. ¿Por qué? Porque están masterizándose. Se están apegando a esta chulada. ¿Ok? No hay fracaso, o ganas, o aprendes. Nunca pierdes. ¿Ok? Vientos. Entonces, las tres P's de profesional inmobiliario, las ocho categorías metas, es lo que vamos a ver ahorita, los cuatro modelos fundamentales. Hasta ahorita, chicos, ¿tenemos dudas? Jessica Sabera, 47 mil suscriptores. ¡Wow! Ok. Soy, ¿cuál lema? Nunca me lo habían comentado. ¿Cuál? El que platicaste conmigo es Andrés. Gracias, Adolfo. Vientos, chicos. Cualquier duda, comentario, por favor, recuerden, pueden interrumpir en cualquier momento. Vientos. ¿Qué puntos para recordar importantes tenemos ahorita? ¿Qué paradigmas? No, vamos a examinar las creencias, buscar verdades y abandonar mitos. Que alguien no lo haya dicho no significa que sea imposible. Entender los costos y cuentas y seguir avanzando. Definir estándares de calidad, enseñarlos, delegar y apalancarte. Cliente leal es el estándar de servicio o no a ti. No debemos temerle al miedo, el verdadero fracaso, rendirse o no intentarlo. A mí, tengo un tío que siempre se enojaba, ¿no? Muy fácilmente me decía, es que carajo lo tienes que hacer. ¿Tienes miedo? Pues hazlo con miedo, pero hazlo. Me metía más miedo el tío que el problema a resolver. Pero tienes razón. O sea, si tienes miedo, pues hazlo con miedo, hombre, pero hazlo igual, ¿no? Just do it. Tu gran por qué. Tienes que tener un propósito claro, una misión, una necesidad de poca y mejora. Y aunque no, no nos vamos a meter a platicar bien del Big Why ahorita, del gran por qué. Sí quiero hacer nada más una diferenciación. Tu gran por qué no es, nunca es y nunca será. Metas económicas. No es una casa, no es un millón de dólares, no es dinero, no. Tu gran por qué, ¿qué es? Trascendencia, es algo más allá. O sea, normalmente el gran por qué lo tienes que preguntar, ¿por qué quiero la casa? ¿Por qué quiero un millón de dólares? ¿Por qué quiero ser el número uno en Mazatlán? O en Ciudad de México, o en Managua, o donde sea, en Panamá, yo qué sé. ¿Por qué quiero ser el número uno? ¿Por qué quiero crecer tanto? ¿Por qué? Ah, porque esto me va a dar esto, porque esto me va a ayudar para esto. Y cuando rasques y rasques y rasques, normalmente vas a llegar a una o dos palabras. Amor, poder, trascendencia, legado, inspiración, reconocimiento, no sé, es algo que va más allá. Todo lo demás son objetivos, pero no es un gran por qué. El objetivo casi siempre es una meta finita, que tiene un tiempo determinado, y el gran por qué es una meta infinita, es el viaje constante, ¿ok? Entonces, ahora, vamos entonces a entrar en otra parte muy importante que se menciona en el libro rojo, la regla del 80-20, también conocida como ley de Pareto, que indica que el 20% de actividades te generan un 80% de resultados, mientras que un 80% de actividades te generan solamente un 20% de resultados. Irónicamente, la mayoría de los inmobiliarios se enfocan en el 80% de cosas, y son personas que prefieren tener agendas ocupadas, que se levantan a las 5 de la mañana, y desde las 7 ya están chambeando y mandando fichas de información, y haciendo todo lo que creen que es importante, llegan a su casa a las 11 de la noche, súper cansados, no comieron, no cenaron, no desayunaron, ni siquiera respiraron, y pum, llega al final de mes, cero ventas, y cero ventas, y cero ventas, y cero ventas, y cero ventas. En cambio, cuates, hay personas, hay grandes inmobiliarias que tú ves en Instagram o en Facebook, y todo el tiempo están viajando, los ves en Europa, los ves en Asia, los ves en África, y en todo por todo México, y luego los ves en su carrazo, pero estuviendo aquí con su bolsito de Starbucks, y la envidia te empieza a entrar, y dices, lo más seguro, lo más seguro trae padrino, trae patrocinador, híjole, si comienzas con el ruido mental, el bla bla bla, a echar la grilla, ahí nada más a juzgar a los demás sin ningún beneficio, sin ningún oficio, lo más seguro es narco, la primera, llega el cuate que vive enfrente de ti, que sabes que es inmobiliario, y llegan el nuevo camionetón, vidrios polarizados, estás escuchando corridos, y ves, te dije, era narco, en lugar de decir, ah no, es un gran inmobiliario de KW, con gustos bien floridos, ¿por qué no? Pero luego, luego, te vas a juzgar, la diferencia entre ellos y tú, es que probablemente, tú estás trabajando mucho, y ellos están trabajando mejor, no se trata de trabajar mucho, yo tengo familiares y amigos, que son bien chambiadores, y trabajan mucho, y son bien talacheros, están trabaja, y trabaja, y trabaja, y trabaja, pero no progresan, ¿por qué? Porque movimiento, no es lo mismo que progreso, si tu agenda está ocupada, no es que seas productivo, no se trata de tiempo, tiempo, lo dijimos hace rato con Sada, tiempo, no es factor determinante, para el éxito, se enfoque, me acuerdo una vez, que fui a Hermosillo, estaba dando un entrenamiento, en Hermosillo, haciendo una consultoría, enfrente de todos, con una asesora, la asociada me compartía, que ella trabajaba, creo que son seis días a la semana, como diez horas a cada día, excepto los sábados, que trabajaba cinco, este, y cuando le dije, ok, vamos a hacer una lista, de qué cosas haces, en tu día, ¡rum! Una lista enorme, resultó que esta asesora, prácticamente, estaba dedicándole el 65, 70 por ciento de su tiempo, a cosas, que si bien, tal vez son importantes, no son cruciales, no son, no son urgentes, en tu negocio, y ese, y de hecho, creo que era menos, era el 70 por ciento, bueno, casi el 70 por ciento, ponle 70, sorprendentemente, cuando tú lo calculas, imagínate, voy a sacar mi calculadora, alguien que está trabajando, mi calculadora, ya la perdí, es que a mi edad, chicos, híjole, se acaba de actualizar mi teléfono, y me movieron todo, a ver, ya, aquí está, 50 horas a la semana, más 5 fines de semana, son 55, 55 multiplicado, por 4.2, que es el promedio de semanas, que tiene un mes, son 231 horas, ¿no? 231 horas a la semana, 70 por ciento de esto, equivale, 161 horas, y prácticamente, según ella, ella me decía que por hora, podía hacer un promedio, de cinco llamadas efectivas, y que después de 10 llamadas efectivas, o sea, cada dos horas, le iba a dar un promedio, ok, promedio, dos prospectos reales, y dos prospectos reales, un cierre, calcúrate esto, cinco, perdón, con esas 261 horas que trabaja la semana, haciendo cuestiones que no son tan importantes, yo lo multiplico por 5, son 808, ok, de eso lo divido entre 2, y de ahí, multiplico, entre 2, perdón, por punto 10, en teoría, debería estar sacando al menos unos 40 prospectos de ahí, 40, vamos a pensar que todavía su tasa de conversión está bien gacha, y la voy a llevar hasta el 10 por ciento de eso, todavía más, cuatro clientes, si esas 70 horas, las enfocara a lo más importante, en todo negocio inmobiliario, siempre lo más importante es, y será generación de negocio, y ojo, no son 160 horas mal invertidas, no son cuatro prospectos perdidos, o cuatro ventas perdidas, si cada comisión promedio, vamos a pensar que fuera lo mínimo en el país, que es un promedio de 50 mil pesos por comisión, son 202 mil pesos perdidos al mes, y te digo algo, ni siquiera son 202 mil pesos al mes, ¿sabes para mí qué representan 202 mil pesos al mes? No es la capacidad, al cabo de un año tal vez, comprar una casa a mi mamá, pagarle la salud que mucho la necesita mi mamá, o mi papá, o yo mismo, asegurar una educación para mi hija, comprarle más cosas a mi esposa, porque me pega y me demanda mucho, no, no es cierto, darle más a mi familia, a mí mismo, carajo, me lo merezco, irnos a vacaciones, a visitar a mi familia en México, o sea, tantas, oye, un carro, hombre, ya de perdida, significa paz mental, significa, significa saber que mi tiempo valió la pena, que tanta talacha, y tanto trabajo, y tantos nos, y tantos clientes nefastos, y tantas partidas de que eso de estar yendo de lado a lado valieron la pena, no estoy diciendo que no, que dejes de hacer todo lo demás, y que solito se resuelva, no, se trata de apalancamientos, se trata de hacerlo más inteligente, y se trata de hacer primero, y siempre lo más importante, se trata de dedicarle el 80% de tu tiempo, a las actividades más importantes, esperando conseguir tus resultados, no darle todo tu tiempo a lo que menos importa, ¿ok? ¿Cuál es el 20% del profesional inmobiliario? Generar contactos contra recibir contactos, las virtudes del vendedor, quien lo hará, como lo hará, con quien lo hará, o sea, palancas, en pocas palabras, generar prospectos, propiedades, y manejar tus palancas, punto. Ahora, para poder llegar aquí, es importante que te midas, nada más déjame, no, no tengo mi calculadora, perdón, bueno, tienes que hacer cosas importantes, conocer tus números metas y tus números actuales, vámonos un poco más rápido chicos, ¿cuáles son tus metas principales entonces? Es conocer primero tus números meta, que son, ¿cuántos contactos generas? ¿Cuántos listados generas? Ay, perdón, también aquí no. ¿Cuántos contratos generas? ¿Cuántos contratos cierras? ¿Cuánto dinero ingresas? ¿Cuánto dinero sacas? ¿Qué gente tienes? ¿Cómo los estás entrenando? ¿Qué sistemas y herramientas y procesos tienes? ¿Y qué educación personal estás tomando? Para todas estas categorías, tú deberías de tener una visión de algún día, una visión a cinco años, una visión a tres años, a un año, ahorita, a tres meses, a seis meses, a un mes, tendrías que tener todo esto medible, porque cuando lo tienes medible, es como subir una escalera en la oscuridad. Ya no necesitas ver el final de la escalera, solo necesitas ver el siguiente escalón, y el siguiente escalón, y el siguiente escalón, y el siguiente escalón, y cuando te das cuenta ya llegaste, porque estás siguiendo un plan. El problema viene cuando no planeas. Un ejemplo muy burdo, yo quiero generar 10 millones de pesos al año, y mi comisión promedio es de 100 mil pesos. Yo divido 10 millones entre 100 mil, y me da 100 ventas. Entonces, ya de ahí sé que necesito 100 ventas. Ahora, ¿cuántas ventas me toma, cuántas propuestas me toma cerrar una venta? Dos propuestas y cierro una, va, lo multiplico por dos. Ahora, para llegar a una propuesta, cuántas, cuántos recorridos, cuántos showings tengo que mostrar? Cinco, ok, o cinco, ya van mil. Oye, necesito este, para un showing necesito, por lo de cada dos propiedades, solo una se interesa, entonces lo multiplico por dos, dos mil propiedades, pero para que me den propiedades, necesito, de cada tres, de cada dos citas me dan una propiedad, bien, por dos. Pero para que me den una cita, necesito hacer 10 llamadas, bueno, por 10. Entonces, ya sé con esto que necesito hacer 40 mil llamadas al año, digo, ah, la torre, dividido entre 12 meses, son 3 mil llamadas, no me da tiempo, bueno, no lo puedo hacer yo solo, tal vez necesito un equipo, un equipo de X personas, o necesito un sistema, o necesito, a una plataforma que está haciendo toques continuos, como los que tenemos en KW, y entonces todo el año está mi gente, pa, 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 en campañas tocadas, y yo no tengo que hacer ya nada, nada más lo programo, ¿no? Todo eso, partiendo de dónde quieres estar, te ayuda a generar tu planeación, conociendo estas ocho métricas, ahora sí, nos vamos a pensamiento de grandeza, yo pienso en un millón, quiero mi millón, mi modelo de grandeza, y yo puedo, me motivo, va, siguiente parte, ¿qué necesito hacer para generar ese millón? Cuántos listados, cuántas citas, todo lo que nosotros le llamamos la calculadora, mi tasas de conversión, y entonces a eso me voy a la etapa siguiente, que es generar el millón, ¿cómo genero, perdón, este, ¿cómo creo ese modelo de grandeza? en KW tenemos cuatro modelos, que es el modelo económico, el modelo de generación de negocio, el modelo presupuestal, y el modelo organizacional, y ya viene el quinto con el nuevo libro, que es el modelo de expansión, ¿ok? Vamos a ver cada uno de ellos, el modelo económico, prácticamente lo que habla, déjenme, me voy rápido al chat, a ver si no hay comentarios, y no, ok, perfecto, el modelo económico, prácticamente lo que me va enseñando es, es conocer, ¿qué números me tengo que clavar, ¿no? Primero tengo que conocer, ¿cuánto es mi ingreso neto que quiero hacer? Y de ahí me voy para atrás, hablando de números, un ejemplo, ¿no? Vamos a hacerlo rapidísimo, primero comprendo, a ver, me quiero meter un millón de pesos al año, ¿no? A la bolsa, ok, eso es mi ingreso neto, ahora, aparte tengo gastos, ¿no? Entonces, esos gastos operativos, ¿cuánto, cuánto ascienden? ¿Qué es un gasto operativo? Pues mis tarjetas de presentación, mi gasolina, mi plan de celular, este, entrenamientos, comidas con clientes, etc, etc, las lonas, vamos a pensar que mis gastos ascienden a 300 mil al año, yo hago un millón, más 300 mil, gastos operativos, pero aparte tengo gastos netos, gastos netos que se derivan, de cuando vendo lo pago, o sea, si no lo he vendido, digo, si no he vendido y tengo que pagarlo, es un gasto operativo, pero si es un gasto que se me genera, cuando vendo es un costo de venta, por ejemplo, si tienes un team, y tienes asesores, y tus asesores venden y les tienes que pagar comisión, eso es un costo de venta, se quita la comisión de ellos, si tienes que, estás en una marca y tienes que pagar regalías, o tienes que pagar cap, o tienes que pagar un split, eso es un costo de venta, lo pagas hasta que vendes, ¿ok? Tienes un aliado estratégico, que te cobra por hacer este contrato, si le pagas hasta que vendes, es un costo de venta, no es un gasto operativo, entonces, vamos a pensar que mis gastos operativos son de, no sé, el 30% de mis ingresos, entonces, si ya sumé mi ingreso neto, un millón 300, más mis gastos operativos, que son 300 mil, es un millón 300, eso yo lo divido entre 0.70, y me va a dar, el otro, el total, ya incluyendo mis costos de venta, que le calculé al 30%, ¿no? Eso me da un millón 857, ahora sí, quiero un millón, pero tengo que ir por más, para poder quedarme con el millón que quiero, ya lo generé, es un millón 857 mil, y sobre eso, tengo que ir trabajando hacia atrás, ¿cómo trabajo hacia atrás? Ah, pues digo, a ver, para esto, yo necesito saber cuántas ventas tengo que hacer, tal vez yo me enfoco un mercado de casas de 5 millones, y cobro, el 5% de comisión, pero yo casi todas las operaciones las hago compartidas, entonces, solo un lado, 2.5, esto, lo multiplico 5 millones por 0.025, y me da, 125 mil, entonces, yo quiero generar, un millón, necesito generar, un millón 857 mil 142, ¿vale? y esto, lo divido entre 125 mil, que es mi comisión promedio, y me da 14.8, o sea, 15, 15 ventas, necesito 15 ventas al año, pero 15 ventas al año, vienen, de cuántas listados, de cuántas citas, y todo lo que hicimos hace rato, ese es mi modelo económico, es entender cuántos contactos necesito tener, cuántas llamadas necesito hacer, cuántas citas necesito tener, cuántos listados necesito tomar, cuántas propuestas necesito generar, cuántos cierres voy a tener, y ojo, aunque llegues a notaría, y tengas una promesa de compra-venta, tal vez muchos de ellos se te caigan, incluso estando en la notaría, y tienes que medir cuánto es el diferencial, entonces, si me dices que en tu historia, se te ha caído el 15% de tus negocios, entonces tienes que calcularle, tienes que sumarlo un 15%, y así vas sacando tus tasas de conversión, todo eso va con el fin en la mente, cuánto quiero generar, cuánto necesito generar, qué necesito vender, y así me voy, hasta que llego a cuántos contactos necesito, y ahí entra el modelo número dos, los contactos los puedo sacar, por dos métodos, prospección o promoción, prospección es proactivo, es inmediato, con resultados inmediatos, y te cuesta tiempo, promoción es pasivo, da resultados a largo plazo, mediano y largo plazo, y te cuesta dinero, cuál es más importante, ambas, ambas tienen que correr en paralelo, subir tus listados a portales, es promoción, subirlo a redes sociales, promoción, prospección es ir de cara a cara, puerta a puerta, llamada a llamada, evento a evento, eso es prospección, la más importante, siempre es si será prospección, tienes que ser un asesor, basado en prospección, empoderado con promoción, o marketing, y algo muy importante, tu promoción, tiene que tener una base de prospección, que significa que, si tú solo estás poniendo en redes sociales, ofrezco casa bonita, con plata, eso no es ni siquiera promoción, eso es, es lo que llaman advertising, ahí no estás haciendo realmente marketing, el marketing con prospección, viene cuando a tu anuncio de la casa, dice al final, contáctame para más información, teléfono tal, o da click para conocer más, y que te lleve a un landing page, si no tiene eso, no estás haciendo prospección, estás haciendo solamente branding, o promoción, ok, ahora, normalmente tenemos diferentes esferas de influencia, donde podemos sacar esos contactos, cada quien va a variar, dependiendo de tu esfera de influencia, si te soy honesto, en mi caso, mis personas, las que menos me han funcionado, para generar negocio, han sido siempre mis amigos más cercanos, y mi familia, verdad Paola, mis amigos más cercanos, son los que menos me han ayudado, a conseguir videos, jamás, yo lo he generado más con aliados, estratégicos, dentistas, restauranteros, abogados, que los promuevo, y me promueven, y entonces generamos deals, pero eso ya va a depender de ti, sin embargo, tienes que promoverte con todos, el otro día me enojé con mi mamá, porque sorprendentemente, mi mami linda y adorada, sus amigas, y inclusive una de sus comadres, que es mi madrina, de unos que fregados, o sea, han hecho, han comprado casas, han comprado propiedades, han mudado, yo, me he enterado, ahora es responsabilidad mía, no de mi mamá, pero yo no he hecho una promoción con mi familia, si comenzaras con tu familia, con tus amigos, para que te al menos te refiera a negocio, de ahí vas creciendo hacia afuera, y hacia afuera, y hacia afuera, ¿ok? Ahora, cada una de estas personas que tú conozcas, las vas a poner en campañas, hay diferentes campañas, esto está un poquito desactualizado, el 8x8, está la campaña de 33, que ahorita ya son 36 toques, por cierto, está la campaña de 19 para conectar, hay diferentes campañas que puedes ocupar para generar este negocio, prospectos, contactos, eso, repito, ya es más de la secreta, la receta secreta de KW, pero te invito a que en cualquier momento te acerques a un market center, para conocer cómo llevamos a cabo esas campañas, y cómo las hacemos para automatizarlas, porque cuando tienes mil contactos, 10 mil contactos, 40 mil contactos en tu base de datos, acordarte que le mandas a quien está, está imposible, por eso tienes que automatizarlo, tener un sistema que te recuerde que lo haga por ti, y que te vaya acercando con esos deals, haciendo match de propiedades, con match de compradores, está interesante, ahora, ya que tienes definido entonces con tu primer modelo, modelo económico, cuánto quieres, cuánto necesitas, y de qué negocio va a salir, vienes al modelo 2, de dónde voy a sacar esos contactos que me dijo mi primer modelo que necesito, de dónde los voy a sacar, qué campaña los voy a tener en constante recordatorio, para generar referidos y repetidos, porque ahí es donde está la clave de tu dinero, el libro rojo dice, que el 65% de los negocios, vienen de referidos y repetidos, ahí es donde está la riqueza del inmobiliario, no de nuevos clientes, de clientes pasados, ok, de hecho hay un estudio que investigó y demostró que un cliente, en un estudio de por vida, dice que un cliente te puede representar hasta 49 transacciones, porque si lo agarras a temprana edad, pues tiene su primera casa, por ahí de los 35 la vende y compra una segunda, perdón, por ahí de los 35 compra su primera casa, luego la vende, cuando se casa por ejemplo, van a tener hijos, la vende y compra una nueva casa, y luego la familia crece, y perdón, compra una casa, luego la vende y compra otra casa, luego la familia crece, la compran y la venden, y luego la familia se va, o sea los hijos se van a la universidad, y entonces la venden y compran otra más chica, son 7 transacciones en la vida de una persona, promedio, y esas personas te van a referir con muchos otros clientes, que si los mantienes constantes, constantes, tal vez de todos los prospectos que te pasen, con un promedio de 7 vas a cerrar, entonces imagínate, 7 referidos con 7 repetidos, 7 por 7, son 49 transacciones, si tu comisión promedio fuera de 100 mil pesos, estás hablando de casi 4 millones 900 mil, el solo haber tenido la decencia, de darle seguimiento a un cliente, entonces un cliente no tiene valor chicos, háganse del hábito de tenerlos en sistemas automatizados, de seguimiento, bien, ahora ya que tienes todo eso, el siguiente modelo, modelo 3, es el modelo económico, es entender que todos los leads que tú tienes, todo tu negocio, tiene que llevar una inversión, la gran mayoría de los inmobiliarios, cometen el terrible, terrible error, de no invertir en su negocio, comisión que te entra, comisión que gastas, comisión que te quemas, ya no te das la oportunidad, de realmente invertir en tu negocio, para crecerlo, tienes entonces, que siempre entender, que de lo que tú ganes, tienes que determinar un salario para ti, y lo demás va para inversión de tu negocio, oye Andrés, pero no me alcanza, pues porque estás vendiendo una casa al mes, entonces, hazte de la idea, de empezar a generar más, con apalancamiento, con sistemas, con procesos, con nuevo entrenamiento, con mejores scripts, con mejores diálogos, guiones, con mejor perspectiva, y análisis de mercado, crece, hombre, crece, no vas a generar lo mismo, si sigues haciendo lo mismo, no vas a ganar más, si sigues haciendo lo mismo, algo muy importante, que te dice el libro rojo, es que aprendas, a generar dinero, perdón, que lideres tu negocio, con ingreso, no con gasto, en pocas palabras, hazte del hábito, me voy a dar un día de aquí, seguimos en el otro, en pocas palabras, que aprendas, a crear un presupuesto, y gastar o invertir, conforme te entra a la comisión, no te vayas a crédito, porque el crédito, te ahoga con intereses, entonces de preferencia, no lideres, con gasto, sino con ingreso, ok, la base de la generación de negocio, es el lead gen, ten campañas, ten estrategias, fuentes de reclutamiento, fuentes de generación de leads, fuente de prospección, y manténlo constante, todos los días, la generación de negocio, y los seguimientos automatizados, cuando empiezas a crecer con un team, tu asistente, lo primero que debería de hacerse cargo, son los seguimientos, la generación, tú, nunca dejes la generación de negocio, a tu equipo, porque si tu equipo hace la generación de negocio, dime para qué fregados te necesitan, y se van a ir, entonces, tú siempre encárgate, de la generación de negocio, ¿vale? Bien, ahora, en el modelo, ya de presupuesto, ha cambiado estos datos, todos con el nuevo modelo, pues, se ha adecuado más a estos tiempos, vienen porcentajes ideales, lo que se mantiene, que sepas, es que un buen negocio inmobiliario, del 100% de comisión que generas, tu costo de venta, debería ser no más del 30%, y tu gasto operativo debería ser de no más del 30%, lo que ha cambiado son los porcentajes internos, o sea, en algunos casos ha bajado la telefonía, porque ahora hay planes más accesibles, y ha bajado un poquito la generación de negocio, y ha incrementado, no, perdón, ha crecido la generación de negocio, y ha disminuido, por ejemplo, el entrenamiento, porque ahora tienes acceso a más entrenamientos, de forma gratuita, o los que están en KW, pues ya muchos de esos salen gratuitos también, el equipo, pues ahora es más barato, la renta lo puedes hacer por outsourcing, o ya no necesitas rentas, entonces, varía el gasto interno, pero la clasificación se mantiene, de tu costo de venta, y de tu gasto operativo, cada uno de ellos, debe de representarte no más del 30%, o sea, que si generaste un total de comisiones brutas, de 2 millones al año, 600 mil máximo debería ser gasto operativo, y 600 mil máximo debería ser costo de venta, y tú te deberías de estar quedando con un margen, entonces, de utilidad de, a ver, fíjame si lo hice bien, calculalo, 2 millones, 4, 6, 3, 6, 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 7, 6, 6, a понять, yo, me quiero ver, ya que estoy. Y no tienes el gasto, el costo de venta, porque utilizas los servicios de nosotros, y entonces tu diferencial cambia, ¿no? Pero bueno, esos son los recomendables. Tienes que tener un presupuesto, eso es un hecho, y liderar con ese presupuesto. Y por último, el modelo organizacional que te indica en qué momento crecer. Te quiero compartir algo. La gran mayoría de los asesores inmobiliarios son asesores, lo que nosotros llamamos asesor nivel uno, o sea, un asesor independiente, el solito. Él solito hace todo. Luego, a medida que empiezas a tener mucho negocio, más allá del que tú puedes atender solo, empiezas a delegar toda la chamba administrativa a tu primer asistente. Y ahí pasas a ser asociado nivel dos. Luego creces como un asesor nivel tres, donde ya tienes dos asistentes administrativos. ¿Ok? Alguien que te lleva a la parte de marketing y administración y alguien más que te lleva a la coordinación de transacciones y los aspectos legales. Luego pasas al nivel cuatro, cuando ya tienes a tu primer asistente de ventas. Pero ojo con las palabras claves. Asistentes. El gran error, y ese es el gran grosso de inmobiliarios, y perdón si me suena ofensivo, pero la verdad, la gran grosso de inmobiliarios a nivel nacional, no son inmobiliarios, no son equipos, son grupos. Donde se juntan varios vendedores, todos hacen lo mismo, todos generan compradores y vendedores y se reparten la comisión. El tema con esto es que normalmente la capacidad de generación de cada uno de ellos es muy baja y al final del día se termina separando y se vuelve en competencia. Tú deberías encargarte de la generación del negocio, tú y solamente tú y tú y nadie más que tú, nada más. Tu gente de asistencia, de administración, etcétera, te asisten con los leads que tú generas. Ellos, tú generas el comprador y ellos lo perfilan, lo atienden, lo trabajan, pero es tu lead. Son tus leads. Puedes meter también a un showing assistant, alguien que muestra las propiedades, pero es tu propiedad. Tú la tomaste, tú la generaste, tú absorbes toda la responsabilidad. Y no tienes idea de la cantidad de negocio que te puedes meter con este tipo de estructura. Tú solo deberías tener la capacidad de generar alrededor de 3.5 por medio de ventas mensuales, o sea, como 36 al año. Tú solo. Si no estás generando 30, 36 ventas al año, olvídate de contratar un asistente. No lo necesitas. Lo que necesitas es crecer tus habilidades. No cubrir tu incompetencia con ayuda externa. Sorry, pero así son las cosas. Tú como profesional inmobiliario deberías de tener la capacidad de llevar tu negocio un máximo de 30, 36 operaciones al año. Antes de entrar a siquiera pensar en un asistente. Ahora, yo entiendo que puede haber excepciones donde tal vez eres un padre soltero, una madre soltera. Si tienes que encargarte de tus hijos, ir a la escuela y hacerte cargo de tu papá y tienes otras responsabilidades. Pues entonces tal vez requieras un asistente personal, pero no de un asistente ejecutivo de negocio. Son cosas diferentes. Un asistente personal lo puedes delegar en muchas cuestiones de tu vida, pero en el negocio eres tú. Con tu primer asistente deberías de tener la capacidad de tú estar haciendo un promedio de 5 a 6 transacciones mensuales. Luego creces a un nivel 3 donde deberías estar entre 7 y 10. Y así te vas, así te vas. Grandes teams en Estados Unidos que están ya en un nivel 4 están generando un aproximado de entre 70 a 100 transacciones anuales. Un nivel 5 ya está realizando más, ya está generando tal vez 150, 60 y así se van consecutivamente. Hay teams que están generando más de 2.000 transacciones al año, 1.000 transacciones al año, 1.000 transacciones al año. Y tú conformándote con 3 ventas al año. Ojo, eso no depende de la gente que está a tu lado, depende de ti. El modelo de organización te enseña prácticamente cómo atraer talento, cómo reclutar el talento, cómo crecer con ese talento, cómo ponerlos en posiciones claves dependiendo de sus vectores de comportamiento, cómo pagarles. Hay 9 formas de compensar a tu equipo con salario, con comisiones, con ciertos gastos pagados, con bonus, etc, 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 etc. Hay varias formas de atraer a las personas, cómo traerlos, cómo desarrollarlos y en qué posiciones clave. Para todo esto hay entrenamientos. En KW tenemos toda la serie de apalancamiento que es Career Visioning, 30, 60, 90 y éxito a través de otros, que son entrenamientos de alto nivel para que sepas cómo reclutar, cómo encontrar talento, cómo atraerlo, cómo reclutarlo, cómo perfilarlo, cómo desarrollarlo y cómo generar nuevas oportunidades de crecimiento para esa gente, para que tú crezcas en tu negocio. Llegas hasta un nivel 7, donde en el nivel 7 tú ya estás fuera de tu equipo inmobiliario. Tu equipo lo está llevando a través de un director, de un CEO, y tú ya estás pensando en expandir tu equipo inmobiliario probablemente a otra ciudad, a otro país, o meterte ya como inversionista en desarrollos o ya hacer otras cosas, ¿no? Bien. Que obviamente en KW te podemos apoyar con todos los market centers que tenemos para que abras Teams en todas las ciudades donde quieras, ¿no? Bien. ¿Qué puntos tenemos que recordar entonces en el económico? Siempre liderar con ingresos, no con gasto, jugar luz verde, luz roja y apegarte a un presupuesto. Entonces, es importante entender que los clientes, los leads, te van a costar dinero y ese dinero tiene que estar dentro de un presupuesto. Todo lo tienes que presupuestar, todo lo tienes que medir, si te está funcionando o no. Jugar luz verde, luz roja significa que todo el ingreso que tengas tienes que medir si está funcionando o no cuando lo inviertes. Si no te está funcionando, si estás gastando, por ejemplo, 2,000 pesos al mes en algo, si no te está dando más que 10 leads, probablemente no te funcione muy bien. Ahora, si te está dando 10 clientes, pues entonces sí. Pero tienes que aprender a jugar con tus ingresos y tus egresos, dónde los inviertes. No es que le bajes el nivel de inversión, mantente en los porcentajes que el modelo indica que vienen aquí en el libro. Si no es mejor, si no te funciona algo en lo que estás invirtiendo, mejor mueve tu inversión hacia otro medio donde generes más leads. Bien, esta montaña rusa, pues prácticamente, ¿cuál es la diferencia entre generar un millón y ganar un millón? Que los que generan un millón, pues es porque ganaron el millón, pero de ahí tienen muchos gastos más y no lo disfrutan. Los que ganan neto un millón es porque ya es para ellos y todo lo demás fue en pagos, pero se quedaron con el millón. Pasa que en el mundo inmobiliario hay una montaña rusa donde los colegas inmobiliarios un mes venden, otro mes no, otro mes venden, otro mes no. Porque normalmente no tienen un plan estratégico de marketing, de seguimiento, de bloqueo de tiempo para hacer generación de negocio. Y entonces, al no tener esto, pues hay meses donde venden y otros no porque no son consistentes. Lo que tú deberías estar haciendo es ser consistente en todas tus actividades, medir todas tus actividades, medir a tu equipo y a tu gente según los estándares que quieres entregar para lograr que tu gente llegue a las metas que deben de llegar para que tú llegues a donde quieres llegar. ¿No? Vientos. Ahora. Hay algo que también tenemos identificado. Esto es parte de lo que nos enseña el libro blanco o el One Thing, donde nos enseña cuál es el reto de los 66 días. Que dice que para que tú crees un hábito, tienes que dar 66 días consecutivos de esa cosa que quieres lograr. Por ejemplo, hace rato Alan nos decía, es que no he podido ir al gimnasio porque el COVID, ¿no? Tal vez no es el COVID, Alan. Tal vez eres tú que tú solito te autosaboteas para no llegar allá. Y es normal, ¿eh? Yo lo hago constantemente. Todo el mundo lo hace que nos autosaboteamos. Cuando tenemos la claridad de lo que tenemos que hacer, nos empezamos a ocupar en otras cosas mensas. Yo sé que lo único que tengo que hacer todos los días es generación de negocio, llamar a mis prospectos. Y hay veces que te juro, hay veces que comienzo mi día y digo, ok, tengo que empezar a llamar. No, pero ¿sabes qué? Primero tengo que limpiar la cocina porque está un poquito cochombrosa. Ahora que estamos en el COVID, peor, ¿no? Híjole, primero voy a arreglar tantito aquí, voy a barrer, este, y ya, y luego me pongo a llamar. Y ahí me ves tres horas después hasta planchando las cortinas y limpiando mi, la alfombra y volteando la cabeza. Esa que porque el fenchú y las malas vibras y la vida lo he hecho, ¿no? Pero ahí me ves. Ya, ya terminé. Híjole, ya son las ocho de la noche y yo prometí en que mi hábito iba a ser dormir a tiempo. Y si ahorita no ceno, me voy a acostar tarde y voy a tener pesadillas. Entonces, mejor ahorita me voy a dormir. Y ya no llamé. Y entonces al día siguiente digo, bueno, ahora sí ya tengo que llamar. Nada más que primero tengo que hablarle a mi mamá a ver cómo está porque no he sabido nada de mi mamá. Y me hablo a mi mamá y me dice, ya háblale por favor a tu tío que anda bien malito. Todavía le hablo a mi tío también y cuando me doy cuenta ya son las ocho. Híjole, no, porque es que no puedo fallar a mi hábito de dormir. Y cuando me doy cuenta ya pasó una semana y tal vez sí llamé, llamé tres días, ¿no? Yo me había programado a llamar diez al día. Llamé tres días de seis. Yo tengo treinta contactos. Pero yo había determinado a llamar diez cada día por tener sesenta a la semana, doscientos cuarenta al mes, porque mis tasas de conversión indicaban que con doscientos cuarenta iba a generar dos ventas y que dos ventas representaban doscientos mil pesos de ingresos porque mi meta era de dos millones cuatrocientos mil al año. Y tal vez me fue bien y generé un mil y en doscientos, pero no alcancé las ventas que quería, como pagar mi cincuenta por ciento de la hipoteca o bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque yo mismo me autosaboteé, porque no bloqueé el tiempo. Te quiero enseñar algo y esto es algo personal directamente. Nada más. Así es como se ve una semana de Andrés Martínez. Este es mi calendario personal. Yo tengo medido, pero al día, al tiro, como dice, ¿no? Todas las cosas que estoy haciendo. Con quién tengo que hablar, cuándo no tengo que hablar, las sesiones que tengo de consultoría, los cursos que voy a dar, si tengo que dormir, cuántas horas tengo que dormir y cuándo son de mi alarma para despertarme, cuántas lagartijas tengo que hacer diarias, cuántos kilómetros tengo que, si yo le doy clic, me enseña cuántos kilómetros tengo que correr. Me aparecen estos colores porque tengo diferentes calendarios, porque tengo tres mails, uno que es como operador principal y consultor de KW en República Checa, uno como team leader de KW el Faro en Mazotlán y mi calendario personal. Entonces, ahorita estás viendo el de team leader. Por eso el de team leader aparece con varios colores y los otros aparece con diferentes colores, ¿no? Entonces, aquí me muestra todo lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque yo tengo que ir como relojito al día haciendo las actividades que sé que me van a dar éxito. Y si yo rompo ese tiempo, en 66 días lo más probable ya no voy a agarrar el hábito. Hazte del hábito de hacer lo que tengas que hacer 66 días. Alan, si realmente quieres hacer ejercicio, o tienes resultados o tienes excusas, pero no puedes tener ambas. Date la tarea de 66 días, hacer 60 lagartijas, por ejemplo. Y vas a ver que te va a gustar. Y va a llegar un momento donde si ya no haces las 60 lagartijas, te vas a sentir mal. Y vas a empezar a hacer más y más cosas. Y cuando te das cuenta, tal vez ni necesitas el gimnasio. O tal vez ahorita, dependiendo de tus metas, ¿no? Tal vez en lugar de pagar ese viaje a, no sé, a Europa, pues tal vez mejor te compras un equipo de gimnasio para tu casa, ¿no? Puede ser, porque empiezas a priorizar, priorizar con base de lo que quieres obtener. Hazte del hábito de bloquear tu tiempo. Lo primero que debes de bloquear en tu tiempo, en tu día a día, en tu semana a semana, son tus piedras grandes. ¿Y sabes cuáles son tus piedras grandes? Tiempo para ti. Tiempo para tu mente, para despejarte. Tiempo para tu familia. Cumpleaños, aniversarios. Eso es lo primero que debe ir en un calendario. Y luego, y vacaciones. De hecho, tu planeación debería estar hecha para un máximo de 11 meses, no 12. Porque tienes que darte al menos un mes de vacaciones al año. Te lo mereces. Haz tu planeación de ventas de 11 meses, no de 12. Yo hago mi planeación de 10 meses y medio. Bueno, ahorita le tengo que modificar a 11, ¿no? Pero yo procuro hacer siempre mi planeación en 11 meses reales. Y luego, ¿qué es lo segundo más importante? Ahora sí, negocio. Primero tú, luego tu negocio. Generación de negocio. Llamadas. ¿Cuántas horas al día vas a llamar? ¿Cuántas horas a la semana y qué días te vas a entrenar? Generación de negocio y entrenamiento deberían ser tus 10 piedras angulares más poderosas. Si tienes un equipo, medición de tu equipo, coaching de tu equipo, tus 10 piedras. Ya después todo lo demás. Todo lo demás. Y, ojo, si no está en tu agenda, no existe. Entonces, solo haz lo que pongas en tu agenda. Tienes que ser como un robot. Alguna vez alguien me dijo, ay, Andrés, pero no con eso le quitas como la emoción a la vida de la espontaneidad. No, créeme. La vida es tan divertida que te sigue dando sorpresas todos los santos días. Pero con esto aseguro que las cosas que quiero lograr se logren. No hay gran ciencia en ser una persona de éxito. Si tú piensas en todas las personas que han tenido éxito en su vida, piensa en empresarios, en líderes. Piensa en futbolistas, en deportistas, en cantantes, artistas, lo que sea. Todos y cada uno de ellos, o sea, si nos ponemos a pensar en qué cosas tuvieron que hacer para tener éxito, te apuesta lo que quieras. Te apuesta lo que quieras. Que no son más de seis, doce cosas. Y te preguntarás hoy, Andrés, pero ¿por qué entonces si es tan simple tener éxito? ¿Por qué hay tan pocas personas que tienen éxito, no? ¿Por qué solo hay un Messi? ¿Por qué solo hay un, no sé, una Madonna? Ah, porque si es fácil hacer las cosas que tienes que hacer, es más fácil no hacerlas. Y esa negligencia de no hacer las cosas es lo que te hunda la miseria. Si te haces del hábito de hacer lo que tienes que hacer, cuando lo tienes que hacer, creas resultados. Es la consecución de actividades ordinarias lo que crea lo extraordinario. Solo hazte del hábito de hacerlo todos los días. Tu one thing, la cosa más importante, tus piedras grandes, las tienes que hacer todos los días. No todo el día, solo todos los días. Bloquea tiempo todos los días para hacer lo que importa. Ahora, ¿qué decía Vince Lombardi? Este hombre, o gracias a este hombre le pusieron el premio del Super Bowl, es el trofeo Vince Lombardi. Dice, ganar no es una sola cosa. No es una cosa de alguna vez. Es una cosa de todo el tiempo. Ahora, tú no ganas. Tú no ganas una vez cada cuantos. Pero tampoco haces las cosas. You don't do things right. Tampoco haces las cosas bien de vez en cuando. Las haces todo el tiempo. Ganar es un hábito. Desafortunadamente también lo es perder. ¿Qué tipo de hábito es el que tú te estás preparando? ¡Auch! Bien. Si tú entonces te atreves. Cuando vi esto la primera vez, los que lo conozcan, pensé que este hombre era nuestro querido Upi, Fran, de Culiacán. Fran, si estás en la llamada, pensé que eras tú al principio. Bien. ¿Qué haces tú? Si tú te acostumbras a tener entonces marketing constante, seguimiento, apartas tiempo, bloqueas tiempo para lo más importante. Siempre estás buscando cómo crear con nuevas opciones, analizar, practicar, creatividad. ¿Qué opciones tienes para crecer, para generar más? Te enfocas en las exclusivas que necesitas, las mínimas. Y no partes. Ojo con esto. Los estándares que te determinan son los mínimos a alcanzar, no son los máximos. La gente mediocre se pone un estándar como una meta. El estándar es lo mínimo. El cap, si estás en KW, el cap que es lo máximo que le pagas a tu market center al año. Y todo lo demás te lo llevas tú al 92% o al 90%. Ese cap no es tu meta. No estás mediocre. Tu cap no es tu meta. Tu cap es tu base. Es el piso donde te paras. Tu meta debería ser mucho más. Las mínimas exclusivas que te pongas como meta, alcánzalas. Y ve por lo mismo cada mes. Sé consistente. Acepta el modelo. Sé consistente también en tu marketing para que puedas generar, ¿OK? Para que puedas crecer. Bien. Ahora, hay algo también muy importante en los modelos de éxito que menciona el libro. Que los grandes inmobiliarios son personas que tienen la capacidad de sistematizar el éxito. En pocas palabras, menciona lo que son los objetivos SMART. Si no sabes qué son los objetivos SMART, te lo voy a poner aquí en los comentarios. SMART Objectives. Objetivos SMART. Significa objetivos. Específicos. Medibles. Específico. Medible. Medio menso el día de hoy escribiendo. Alcanzables. Unos dicen que la R es de realistas. Otros dicen reputable. ¿Se me gusta más reputable? ¿Sí? Y medibles o medibles en tiempo. SMART Objectives. Específico, measurable, achievable, repeatable, time measured o time framed. Si tú te pones un objetivo y no cumple con estas características, no es un objetivo. Es una ilusión. Es un... Hay un sueño guajiro que traes en tu mente. Un objetivo tiene que ser medible, tiene que ser alcanzable, tiene que ser repetible. Para ser repetible, tienes que tener un proceso que se pueda repetir. Que venga cualquier persona, pachurra un botón y se cumpla. Para eso, creas sistemas y procesos documentados. Ahora, normalmente tú, como empresario, normalmente tú, como gran cerrador, normalmente, no digo que todos, pero normalmente, tú no eres bueno para hacer sistemas. Te tengo la mala noticia. ¿Qué es lo que tienes que hacer entonces? Contratar a alguien que lo haga por ti, tu primer asistente. En el momento donde ya estás en la necesidad de documentar un proceso para que alguien más lo pueda hacer por ti, es porque ya estás creciendo con un equipo. Cuando creces con un equipo, es porque empiezas a documentar tus procesos. ¿Para qué? Para replicar tu éxito en otros y que crezcas entonces en tu negocio. ¿Bien? Ahora, la diferencia entre un grupo y un equipo es que un grupo no tiene metas específicas, no tiene tareas específicas, diarias, no hay un sentido de urgencia. Una persona se siente responsable por el éxito de todos o el fracaso de todos y hay como competencia dentro del grupo entre ellos, porque todos quieren el puesto, todos quieren ser el siguiente jefe. Y no, cada quien debería estar en una posición ideal donde ellos son los mejores para hacer eso. No hay tal cosa como una jerarquía del jefe y luego el subjefe y luego el tercer jefe. No, son diferentes áreas simplemente. Eso es un equipo. Todos hacen cosas diferentes. Es como un equipo de fútbol. El portero no es más importante que el delantero. Ni es más importante que el mediocampista. Cada quien tiene su estrategia y su función, al igual que el director técnico, el masajista y que bla, bla, bla. Entonces, un equipo tiene claridad en las metas y los objetivos, las ponen por escrito y las comunican con prioridad en las piedras grandes. Tiene claridad en cuanto a las descripciones de trabajo y cada quien hace solo lo que tiene que hacer y hay reglas. Hay un sentido sano de urgencia y una accountability es como una medición del desempeño específica. Todos y cada uno de ellos se sienten responsables del éxito, fracaso del equipo y el, digamos, que el equipo se pone en conjunto para estar en competición hacia afuera porque todos son prácticamente de lo mismo. Cuando trabajas con calidad, ok, y que si trabajas con cantidad, ¿cuál es la diferencia? Que cuando trabajas con cantidad de personas vas a tener más frustración, aquí debería ser menos, pero bueno, es más frustración, vas a tener menos satisfacción y es menos profesional con cantidad. Cuando trabajas con calidad es, perdón, ahí está mala la traducción, es más profesional, más satisfacción y hay menos frustración. Bien, chicos, ahora, por último, para ir cerrando la plática del día de hoy, algo muy importante que nos enseña el libro del Millionaire Real Estate Agent es que todo lo que tú hagas tiene que estar con un plan de acción. Si no tienes un plan y no lo mides ese plan, no vas a llegar a ningún lugar. Prácticamente tu plan debe de comenzar con el 135, si estás en KW y incluso el libro lo sugiere, comienza con algo que se llama 135, que es una meta anual, tres prioridades y cinco estrategias cada prioridad. Si tú logras esta, para lograr esta meta tienes que lograr tres prioridades que cada una de ellas van en cierta forma relacionadas, pero son independientes en realidad y cada una de estas tres prioridades tiene cinco estrategias. Cuando las cinco estrategias se cumplen, llegas a la prioridad. Cinco, segunda prioridad, cinco, tercera prioridad. Cuando las tres prioridades se cumplen, llegas al objetivo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Quieres llegar a una meta de un millón neto para ti, tal vez tu primera prioridad debería ser productividad, ¿no? ¿Cómo qué tienes que hacer para generar esa productividad que te va a hacer llegar al lugar que quieres? Y tal vez para eso, no vi quién se conectó, pero bueno, tal vez para eso se conectó, no alcancé a ver quién. Bueno, tal vez para eso necesites hacer la primera estrategia, X cantidad de llamadas, segunda estrategia, X cantidad de citas, tercera estrategia, X cantidad de listados, cuarta estrategia, X cantidad de citas para compradores y X cantidad de propuestas o cantidad bruta de cierres, ¿no? Esas son estrategias. Cada una de esas estrategias debe de llevar unas ciertas tareas. Otra prioridad podría ser, no sé, crecimiento organizacional, ¿no? Para llegar a las ventas que quiero, necesito crecer con más equipo para generar las ventas de la primera prioridad. Mis cinco estrategias para el crecimiento, el crecimiento de la prioridad sería tener un team de tres personas, ¿no? De tales puestos. ¿Qué cinco prioridades tengo que hacer para crecer con ese team? Y la quinta prioridad tal vez es adopción de tecnología o educación. ¿Qué cursos, qué prioridades tengo que poner en qué entrenamientos para crecer a donde quiero crecer? Cada una de esas prioridades lleva tareas. Esas tareas deben de estar en algo que se llama 4-1-1. Que son 4-1-1 significa cuatro semanas, un mes, un año. Cada mes tienes que hacer tu 4-1-1. Cada semana vas adecuando tu 4-1-1. Si yo hago esta actividad semanal, esta actividad semanal, esta actividad semanal, voy a llegar a esta meta mensual. Y si yo hago esta meta mensual, voy a llegar al siguiente mes, al siguiente mes y así, hasta que llegue a mi meta anual. No me quiero clavar con esto. Te invito a que tomes entrenamientos en Keller Williams de esto o lees el libro rojo para que tengas claridad de qué es el 4-1-1 y el 1-1-3-5. Lo que sí es importante mencionar es que lo más importante es para mí el primero para tu vida. No hay nada más importante que tu vida. Y tienes que aprender a tener un, no balance, sino un desequilibrio natural para poder llegar acá. Donde tienes que entender que en tu día, en tu semana, en tu mes, en tu año, habrá días donde le tengas que dar más peso a la vida, a la diversión, más peso al trabajo, más peso a la familia, más peso a tu pareja. La gente que intenta llevar una vida equilibrada fracasa. Es cuando realmente la gente se enferma, les da paros cardíacos o problemas de corazón o de la cabeza o bajan de peso o empiezan con enfermedades. ¿Por qué? Porque el estrés los aniquila. Necesitas entender que la vida no la puedes equilibrar. No hay tal cosa como equilibrio. No puedes darle misma cantidad de tiempo aquí, misma cantidad de tiempo no. Se llama contrapeso lo que tienes que hacer. Es ya todo el peso necesario a este lado hasta que llega a mi objetivo. Y ahora sí me puedo dedicar a darle más peso a este lado hasta que logro mi objetivo. Y así te vas haciendo contrapeso. Es como las bailarinas de ballet. Cuando la bailarina de ballet se para en punta, no está estática. Tú la ves estática. Pero si lo vienes así con un microscopio, su punta está temblando. Está haciendo microcorrecciones. Esa es la vida. Es hacer microcorrecciones y dar el peso donde lo tienes que dar, cuando lo tienes que dar. Muy bien. Entonces, prácticamente todo esto, digo, son nada más recordatorios. Ya hemos hablado de todo esto. La idea es que empieces a crecer para llegar a un millón de dólares, que es el equivalente a 20 millones de pesos mexicanos, un poquito más allá. Prácticamente para poder llegar allá, no lo vas a lograr tú solo. Hazte la idea que necesitas de apoyo. Primero vas a trabajar tú solo y luego vas a tener, vas a trabajar para alguien más. Y luego vas a tener gente trabajando para ti. Y luego vas a trabajar, el dinero va a trabajar para ti. Ese es el flujo, el cuadrante del flujo del dinero de Robert Kiyosaki. Tú trabajas para ti. No, pero tú trabajas para alguien. Perdón. Luego tú trabajas para ti. Luego gente trabaja para ti. Luego el dinero trabaja para ti. Tienes entonces que empezar a entender cómo generar activos y pasivos. La última, casi las últimas partes del libro rojo, hablo mucho acerca de inversiones. No se clava tanto en ese tema porque para eso tenemos el libro azul, que es el Millionaire Real Estate Investor. Pero es cómo generas el millón y cómo a través que lo empiezas a generar, empiezas a cambiarte. De ser un agente donde tú lo haces todo, a ser un manager, a ser un dueño. Y luego, ¿en qué momento empiezas a reinvertir parte de ese dinero para empezar a crecer el capital? ¿Cómo guardar dinero? ¿Cómo hacer tu ahorro para el futuro, tu ahorro para inversión? Un buen empresario, un buen millonario siempre tiene un aproximado de 7 diferentes fuentes de ingreso, ¿no? Por ejemplo, puedes tener tu growth share, que es el ingreso pasivo que te da KW por ayudar a crecer la empresa. Que de hecho ya lo van a pagar pronto. El growth share, el ingreso por tus ventas, puede ser el ingreso por tu equipo, por las ventas de tu equipo. Inversiones que tengas en otro lugar. Y así te vas diversificando. CETES, puedes invertir en acciones. El chiste es propiedades. Que tengas un promedio de 7 inversiones, ¿no? Eso sería lo más ideal, es diversificación. Y entonces es entender que realmente tus grandes lujos que te quieres dar, como tu carro y las vacaciones no sé dónde, nunca lo deberías de estar pagando de tu flujo constante. Lo deberías de pagar de tu pasivo. Por ejemplo, no es lo mismo que tú generes un millón de pesos al año y eres un millón de pesos, ahorras 500 mil y al siguiente año otros 500 mil para en dos años comprarte un carro de un millón. Sería una estupidez. Es mejor ahorra 500 mil y mételo a algo que te reinvierta dinero. Y los siguientes 500 mil reinviértelo también en algún negocio o algo que te dé utilidades. Y con las utilidades de eso, al cabo de tal vez más años, te compras tu carro. Pero es utilidades ya, no es tu flujo. Este, prácticamente, vamos a leer esto nada más. Todo lo bueno es ganado por aquellos a quienes su pensamiento y vida son mantenidos alrededor de una cosa principal, no dispersos en miles. Déjenme invito a la persona. Ok, entonces, el libro va cerrando con la idea de la mentalidad de un empresario, de cómo generar más capital, cómo crear un plan que te ayude a crecer allá. Ahora, este, habla acerca del bloqueo de tiempo importante, de mantener siempre el enfoque donde tienes que dar con lupa. Perdón ahí por la imagen de Sid maltratando al pobre Woody. Este, siempre hacerlo mejor, tu mejor esfuerzo y entender cuáles son tus capacidades. No le des tiempo perfeccionando las cosas en las que eres malo. Escúchame bien, esto es muy importante. No le des tiempo dedicándolo a las cosas a las que no eres bueno. Mejor dedícale tiempo a mejorar las cosas y empoderar las cosas en las que eres bueno. No las que eres malo. Y todo lo que eres maletas, delega. Apaláncate, subcontrátalo. Enfócate en lo que tú sí eres bueno y lo puedes hacer. Bloquea tiempo para eso y hazlo en demasía. Hazlo brutal para generar más. Procura también acercarte a gente y lugares y ambientes donde realmente puedas crecer. Porque si el lugar donde estás y la gente con la que estás no te están apoyando, este, tienes que cambiarte de lugar y tienes que cambiarte de gente. Ahora, yo ahí tengo una contrapropuesta. Los verdaderos líderes no son las personas que llegan y dicen, ay, este lugar no me gusta, esta gente no me gusta y me voy. No, son gente que viene y dice, este lugar no es el que yo deseo y esta gente no es la que yo deseo. Voy a entonces transformar este lugar. Ese es un líder. El que llega al lugar que no es el que él quiere y lo transforma. El que atrae a la gente que él quiere y ayuda a la gente que no es como él busca, las transforma y las hace crecer. Ese es un verdadero líder. Entonces, no es para todos, pero date la tarea de investigar. Si realmente tienes la capacidad. Porque la segunda opción siempre te va a dar mejores crecimientos. El libro rojo también nos enseña, vamos un poquito retrasados, 15 minutos, chicos, y acabamos. ¿Ok? Nos enseña que un verdadero profesional tiene el hábito de generar cinco energías diarias. La energía espiritual, la energía física, la energía emocional, la energía mental y la energía de negocios. La energía espiritual viene de poder meditar, de poder rezar, de poder lo que tú quieras creer. Si eres ateo, medita. Pero de estar centrado, o sea, estar en tu centro como ser para comenzar con fuerza, ¿no? Ten rituales que te suban tu energía espiritual. Mi primer rito, por ejemplo, es cuando me despierto, volteo. Lo primero que hago así siempre es agarro a mi pequeña bebita, hermosa, cabecita, peloncita, y le doy un beso gigantesco. A veces la despierto, no te voy a mentir, a veces soy un egoísta y la despierto. Pero normalmente, vamos, es algo que me encanta hacer porque me llena, ¿no? Así me prende. Rezo, este, entre, aquí en Praga todavía no tengo carro porque no tengo carro, porque no puedo manejar, porque no tengo una licencia internacional. Pero de mi casa a la parada que a mí me lleva a mi destino, paso por un bosque, por un pequeño bosque. Ahí le llaman parque, pero son casi 10 kilómetros cuadrados de bosque, ¿no? Este, y estar lleno de árboles. El otro día me tocó ver un pequeño bambi por ahí. Y para mí es un momento, es una caminata de casi 10 minutos de puro enfoque. Cero música, yo voy enfocado, voy rezando, voy hablando con Dios, voy pidiendo lo que quiero, voy enfocado. Siempre mi mantra es, Dios, ayúdame a cambiar la vida de positivo de toda la gente que toque mi camino el día de hoy. Permite llegar a mis metas, protege a los que amo y protégeme a mí. Soy tu soldado, haz conmigo lo que sea, tus planes y ayúdame, por favor, a tocar a la gente. Y pum, comienzo con toda la fuerza, ¿ok? Segunda energía, energía física. Procuro 3, 4 días a la semana hacer ejercicio físico en casa. ¿Por qué? Porque tampoco puedo ir al gimnasio. No porque el COVID, sino porque no tengo tiempo para ir al gimnasio. Pero los pocos minutos que le puedo dedicar al día los ocupo para hacer ejercicio en casa. Y los fines de semana, ahí sí, me voy a correr. Busco la manera de crear energía física, pero también procuro comer a mis horas. Procuro hacer todas las comidas y pongo mi recordatorio para no saltármelas. Tres, doy beso, doy abrazo, río energía emocional. Te digo, a mi hija, a mi esposa, a mis amigos, a todo mundo, le estoy diciendo a cada rato, te amo. Siempre me gusta contar chistes. Yo tengo esta frase, esta es una creencia mía, ¿ok? Es Andrés Martínez. Si no ríes, dices te amo y aprendes algo nuevo cada día, es un día perdido. Te desperdiciaste un día de tu vida. Y si sumas todos esos días, ya pudiste haber estado muerto. Entonces ponte a pensar, si tú te quieres morir a los 100 años, ¿ok? ¿Por qué no rías que no aprendas algo nuevo y que no digas un te amo? Es un día desclaviciado. Quítale a los 100 años, 100 años menos un día. Luego 99 años, 364 menos un día. Y así te vas, así te vas, así te vas. Hazte el hábito de todos los días amar. De decir, decir te amo. Todos los días de reír por algo. A mí me encanta hacer reír a la gente cuando puedo. Y aprender algo nuevo. Esa es la energía emocional. Energía mental. Plan y calendario. Todos, todos, todas las personas que tienen tranquilidad mental son personas que saben exacto. Se van a la cama sabiendo lo que tienen que hacer al día siguiente y se despiertan con el enfoque absoluto de qué es lo que tienen que hacer. Porque tienen su 411, su 135, su checklist de actividades diarias, su lista de éxito. Tienen su calendario bien trabajado. Y están enfocados al máximo. Y energía de negocios. Tanto te apasiona cerrar las ventas y cobrar comisiones como te tiene que apasionar generar las ventas. O sea, llamar. Todos los días te quiero pegado al teléfono haciendo conversaciones de negocio. PC 11 en realidad es a las 12. Para antes de las 12 del día, debes de tener esto terminado. Si para las 12 del día no has hecho todo esto, fatal. ¿Ok? Pues prácticamente, chicos, llegamos al final del entrenamiento del día de hoy. Espero que esto les haya servido. Muchos de ustedes ya han leído el libro rojo. Muchos de ustedes ya lo han practicado antes. Ya lo han llevado a cabo en otros entrenamientos. Con Ignite, con Business Planning Clinic, etc. Yo invito a todos los que están fuera de KW. Haz caso de todo lo que te acabo de decir. Y si no quieres entrar a KW, está bien, entres a KW. Honestamente, KW no es para todos tampoco. Y la gente que está aquí es gente que realmente ve el valor en esto. Tal vez no es momento para ti. Tal vez será después, probablemente. La primera clave para estar en KW es desear estar en KW. Pero sí te invito a que busques el cómo y el dónde mejorarte en todas las áreas que acabamos de ver. Si no es con nosotros, no importa. Pero busca un coach por fuera. Busca un entrenador por fuera. No puedes ser tan soberbio que creas que lo que tú sabes es lo único que necesitas saber para crecer tu negocio a un siguiente nivel. Te suplico, te suplico que vayas por más. Y con todo el respeto y cariño del mundo, no te quedes solo con lo que hay en Ampi. Ampi es bueno, pero es técnico. Y este mercado, este negocio, esta vida, este mundo en el que vivimos, esta sociedad internacional, globalizada, te va a requerir más y te va a retar a más. Ve por más entrenamientos, más ambiciosos, más agresivos, más constantes, más diferentes. Tienes que entrenarte, sí o sí, dentro o fuera de KW. Si estás en KW, no te conformes con haber tomado un Ignite una vez, o un Lead Generation una vez, o un Bolt una vez. Ve por más. Quitando Bolt, todos los demás. Son gratuitos, hombre. Los tienes en tu Market Center. Andrés, el Market Center está cerrado por el COVID. No importa, los tienes en línea. Ahorita tenemos gente conectada de Panamá, de Nicaragua, de Costa Rica, de Colombia, de México. Yo estoy en Praga. Tenemos gente de Estados Unidos. Tenemos gente de todos lados. Tú sabes que las relaciones de negocio que se dan en KW no tienen comparación con otras marcas. Es la empresa que más interacción hay entre regiones. Pretextos te sobran. Pero, ¿qué crees? También herramientas. Tú decides cuál quieres ocupar en tu día a día. Hazte del hábito de mejorar. ¿Y qué crees? Aunque lleves uno, dos, tres años, siempre vas a seguir aprendiendo. Yo llevo 10 años en esta industria. Fui director de capacitación de RIMAX. Fui director nacional de KW México. Fui team leader de Central Juriquilla. Y soy team leader del FARO. Soy consultor para KW República Checa y KW Italia. Soy opinión en República Checa. Ha tenido el gusto de conocer gente de todo el mundo. Y después de 10 años, todo el tiempo me sigo sorprendiendo. Todo el tiempo. Y si algo me doy el hábito, es de una vez al año volver a leer el libro entero. Lo llevo leído cuatro veces, cuatro años en KW. Hazte del hábito de leerlo y aplicarlo. Si realmente te interesó todo lo que te dije el día de hoy y quieres saber más de cómo aplicar el libro, de forma pausada y pautada y con alguien que te vaya diciendo si vas por bueno o por mal camino y con las herramientas adecuadas, acércate con un team leader de tu market center que esté más cercano o pregúntale al asociado que te invitó a la plática, si es grande y te invitó. Y si lo viste en redes sociales y entraste porque lo viste ahí, pues bienvenido. Por favor, contáctame. Si fue en redes sociales, puedes escribirme. Me gustaría cerrar con alguna ronda de comentarios, ajá, guau, preguntas. Chicos, adelante. Los escucho. ¿Algún momento guau que hayan tenido? ¿Toño, quieres decir algo? Sí, sí, Andrés. La verdad, agradecer mucho lo que acabas de comentar y todo lo que acabas de compartir porque creo que es vital tener metas al respecto. Te comento, llevo medio año en la industria, estoy tratando de seguir, de fortalecerme porque al final del día estoy empezando, pero creo que también es bien importante tener gente como tú que nos comparte cosas y nos comparte ciertas métricas que tenemos que llevar a cabo. Entonces, a mí se me hace bien importante seguir estas metodologías, empezar a aplicarlas porque creo que la diferencia entre un exitoso y uno que no es el que las aplica. El que las hago pequeñito o grande, si lo aplicas y lo llevas a la acción, es donde vas a encontrar la diferencia. Y yo me estoy dando cuenta que en poco tiempo ya he cerrado por lo menos tres ventas y tengo como cinco rentas. Entonces, pero en base a qué? A escuchar estos tips y a aplicarlos, a volver a escucharlos y volverlo a aplicar. No hay más. ¿Sabes qué es lo triste de la vida o lo engañoso de la vida? El ser exitoso no es un requerimiento de la vida, o sea, es una decisión, no es un requerimiento. Respirar es un requerimiento. Ser, es más, hasta te diría, ser, respetar la vida de los otros, no asesinar, no matar, no robar. Esos son requerimientos de la vida. Pero ser exitoso no lo es. Entonces, al final es una decisión de quién quiere y quién no quiere. Y algo que también me gustaría compartir de chicos, independientemente si están o no están en KW, si ven a un colega inmobiliario que está batallando en su negocio, no importa que no esté en KW, compártele todo lo bueno que sepas, porque en esta vida el que tiene el poder de ayudar tiene el deber de ayudar. Y todas esas herramientas y conocimientos que tienes en tus manos no son tuyos, son para compartir con los demás, ¿ok? Muchas gracias, Toño. Gamaliel, comienzo por aquí. ¿Qué herramientas digitales recomiendas para seguimiento y toques de lead? Ok. Mira, si estás en KW, utiliza las que ya tienes, que es Command, que es Internacional, y Control Panel, que es mexicana. Bueno, no es mexicana, es canadiense, pero la tiene la región de México. Metes tus contactos, pones tus campañas que ya están prediseñadas, de hecho, ya la de cuestiones que tú quieras, y todo el año, ¿no? Ahora, si no estás en KW, estás buscando algo por fuera, o no tienes estas herramientas aún, puedes utilizar, por ejemplo, MailChimp, es una muy buena herramienta. Hay una versión gratuita, limitada y hay una versión con pago. Obviamente, te va a requerir que hagas más cuestiones que lo que tendrías que hacer en Command o en Control Panel, y al final del día, pues, son costos anuales, extras, pero MailChimp te puede ayudar a programar esas campañas, y para los diseños, ya sé que utilizas los de MailChimp, o Contact es otra, y los diseños los puedes hacer en Canvas, canvas.com. Cualquiera de esos dos te puede llegar a funcionar mucho. ¿Ok? ¿Qué más, chicos? Otro comentario, un gran guau. Para los que no saben qué es un gran guau, es este, son herramientas que nosotros, o perdón, es una dinámica que tenemos en KW, que al finalizar cada entrenamiento, compartimos algo que nos haya gustado mucho, o que nos haya impactado, o que nos haya caído el 20, decimos momento ajá, o momento guau. Y son importantes que los compartas, porque ayuda a fijar el conocimiento en tu cabeza y en la de tus compañeros. Entonces, ¿qué más, chicos? Me gustaría escucharlos. Jenny, Tzul, mi querida Marianita Silva, Corina González, a ver, los demás, Nadia, quiero escucharlos. Me da pena. Ándale, pues. Bueno, yo tengo un guau, que es un guau que siempre, de todos los entrenamientos me quedo, es que si no tomas acción, no sirve de absolutamente nada lo que, la planeación que tengas, te puedes hacer rico en Excel, es más, puedes leer el libro 20 o 30 veces, pero si no tomas acción sobre lo que tienes que hacer en el modelo, estás frito. Así seas el mejor asesor inmobiliario, el que más vende y todo eso. O sea, no, no hay manera en que alcances esa riqueza, esa creación de riqueza que tanto se habla en KW, si tú no tomas acción. Es la clave. Así es. De hecho, muchas gracias, Nadia, gran compartir. En mi caso, a mí a veces me cuesta tomar acción. Si no me cuido, soy de las personas que tiendo a procrastinar. Te lo confieso como amigo. El libro blanco de One Thing me enseñó que no puedes tener más disciplina de la que ya naturalmente tienes. Lo que sí puedes hacer es ayudar a orientar tu disciplina, la poca que tengas, hacia una acción que te ayude a derribar la siguiente y la siguiente y la siguiente. En mi caso, por ejemplo, Nadia, mi disciplina es tan limitada, a veces soy bien indisciplinado, que mi primera, la única disciplina que tengo, la oriento, ¿sabes hacia dónde? A mi calendario. Si creo, perdón, perdón, hacia mi 1, 3, 5. Pues creo mi 1, 3, 5 y dentro del 1, 3, 5 le pongo algo que dice, crea tu 4, 1, 1. Entonces ya, ahora ya hice mi 1, 3, 5, la poquita disciplina que tengo, la oriento a nada más hacer el 1, 3, 5 y ahí dice, hacer 4, 1, 1. Ahora hago mi 4, 1, 1 y de ahí pongo terminar mi calendario y lo oriento a terminar mi calendario. Entonces, en lugar de preocuparme por el todo, porque si no me abrumo y digo, ay, no, que flojera, puedo quedar viendo el infinito todo un día entero. Entonces, mejor voy orientándome a pequeñas acciones que me ayudan a cumplir los siguientes. Ahorita ya, gracias a Dios, ya hasta la última, donde es mi calendario. Y entonces ya mi acción diaria es hacer lo que mi celular me dice, porque lo que puse en mi celular es mi calendario y mi calendario es lo que yo determiné para mis metas. Entonces, simplemente actúo como robochito, ya sonó y digo, ah, tengo que hacer esto, me voy, ah, tengo que hacer esto, lo hago, ah, tengo que hacer esto. Y lo hago. Así de preciso. Y llego a mis metas. ¿Ok? Gran comentario. Este, muchas gracias, Nadia. Saide, Vicky, también quieres compartir algo. Ah, Jenny, luego Saide. Sí. Hola, Andrés. Como siempre, escuchar tus cursos para mí es un, es un guau. Siempre me han gustado desde que los dabas aquí en México. Y la verdad, me quedé con un hueco en tu calendario. Me sorprendió tanto ver tantas actividades que tienes y cómo es que las logras hacer ahorita que ya tienes a tu esposa, a tu bebé, ¿no? Entonces, ya es mucho más grande tu calendario. Y es algo que, como dijiste, si no está en tu calendario, no existe. Entonces, es algo, un hábito que yo no tengo, que tengo que hacerlo. Entonces, es seguir, seguir con esto para tomar acción de lo que yo ponga en mi calendario y poder tener ese. Por 66 días. Haz, ponlo en tu calendario y cúmplelo por 66 días, que es el mínimo para crear un hábito. Fíjate que aquí empecé a descubrir que al principio cuando terminé todas las cosas que tenía que hacer, no lo hice solo, me apoyó Sean, mi OP, porque yo estaba piedra para estas cosas. Entonces, gracias a Dios, tuve ahí un gran mentor que fue Sean, que él me ayudó a ir puliendo ese calendario, ¿no? Siempre, recuerda, nadie llega al éxito solo. Entonces, cuando puse mi calendario, vi todas las actividades que tenía que hacer como OP, como Team Leader, y en lo personal dije en la Tor, porque no voy a cumplirlo, ¿no? Y al principio, las primeras semanas ya acababa muerto. Todavía ahorita, de vez en cuando estoy más cansado que otros días, pero estoy llegando a muchos de mis objetivos, ¿no? Entonces, estoy bien feliz y empecé a descubrir que algunas actividades las puedo hacer de forma simultánea. Entonces, por ejemplo, pues para ayudar a mi esposa con la baby, lo que yo hago es que muchas de esas actividades las hago con la bebé cargándolas aquí. Entonces, algunas de esas llamadas no pongo mi cámara intencionalmente, me pongo mi baby carrier y estoy cargándole, bebé y estoy hablando y estoy con la bebé platicando y estoy generando mis metas, ¿no? O luego la pongo frente a la cámara y entonces la bebé está viendo lo que estoy haciendo y ella no entiende, pero está bien contenta, jugueteando, yo sigo haciendo las cosas que tengo que hacer. Entonces, al final del día, esta Dayana Kokoschka, la creadora de Bolt, ella cuando comparte su historia de cómo llegó a ser multimillonaria y todo, ella decía que cuando se quedó sola con sus hijos, ella no le daba pena poner a sus hijos en una, como un carrito rojo, que tenían que jalar, y ahí va con sus chamacos, jalándolos por todas las calles, tocando de puerta en puerta, con un paraguas para que no les diera el sol, y ella no le daba pena, ella tenía claro cuál era su objetivo, y ese es el punto, Jenny, todo lo que está en mi calendario, todo, todo, está enfocando a mis metas. Cuando empiezas a poner estas cosas en calendario, aprendes a decirle no a cosas, porque por cada sí que tomes, le estás diciendo que no a otra cosa, por cada sí que te distraigas haciendo estupideces que no tienes que hacer, le estás diciendo que no a una de tus metas y objetivos. Entonces, sí, tal vez hay gente que al principio te tacha hasta de sangrón, y ya qué payaso te has vuelto, perdón, pero ya no tengo tiempo para esto, y como tú no me vas a ayudar a mí a llegar a mis metas, yo tengo que ayudarme a mí mismo, mi prioridad soy yo y mis metas, y entonces soy estricto como soldado con mi calendario. Y lo padre de esto es que conforme vas alcanzándolas, empiezas a encontrar que en realidad sí tienes tiempos libres, simplemente los estabas poniendo mal, y entonces ahora sí me dedico a disfrutar de cosas que puedo, ¿no? Esa es prácticamente la idea, y es crear un hábito. Recuerda eso, por cada no, que por cada sí que tomes, le estás diciendo que no en automático algo más. Entonces, cuidado con los sí que tomes, y protege bien los nos que digas, ¿ok? Muchas gracias. Pues chicos, los dejo ir, son las 10.22, gracias por quedarse más tiempo conmigo, ha sido un honor, mi querida Pau, qué gusto que te puedas conectar, my friend, este, saludos y abrazos a todos, veo que también está mi querida Karen por ahí, Karencita, saludos hasta Crétaro, saludos a todos, un abrazo hasta Panamá, y a todos los que están conectados en el entrenamiento, ha sido un placer, espero que haya sido de utilidad para ustedes, y lo que necesiten, saben que me pueden contactar sin ningún problema, los quiero, los adoro, los amo, cuídense mucho. Gracias Andrés, saludos, bye. Hermana, hermano, un abrazo, qué gusto escucharte otra vez. Un abrazo. Gracias Andrés, un abrazo. Bye, bye. Muchas gracias. Gracias.